Y si a la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar Te veo, claro como el rayo de sol que entra en mis ventanas Te siento, fuerte como el viento que sopla en la madrugada Te deseo, que al abrir mis ojos tú seas lo primero Escuchar que hablar es todo lo que quiero Que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar En instantes A 30 años de cárcel puede ser condenado el delincuente que disparó al suboficial Juana Paz a Aspi En un atraco a un librecambista en el centro paseño El ministerio de gobierno amplió la querella pidiendo 30 años de cárcel por el asesinato En instantes Al día Y en esta mañana, héroe de la calle Comercio, el sargento Juan Fernando Apasa Quien tras 23 días de luchar por su vida falleció por cuatro impactos de bala Fue enterrado en el mausoleo de la policía Y en otras informaciones, las autoridades que investigan el caso de violación por parte de un radiotaxista Emitirán citaciones a los administradores del alojamiento Donde se produjo el delito donde una mujer de 22 años fue víctima Exgerente de la calle nacional de salud desmintió denuncias de sobreprecio de la construcción de la clínica Los Ángeles en Sucre Y que es un centro de salud bien equipado Que debía ser inaugurado en diciembre del 2016 Buena música para la mañana, por favor, señor director ¿Cómo están? Bienvenidos Jueves Jueves de clásicos Jueves de Richard Pereira, por supuesto ¿Cómo están? Que gana los clásicos, los que están en la piel, ¿verdad? En la sangre vista, no es cierto En la sangre Por supuesto, este jueves Cochabamba amanece con 15 grados centígrados Fíjate cómo está el cielo cochabambino Parcialmente nublado Hay algunas nubes en ciertos lugares del cielo que cubre la ciudad También hay que remarcar que la temperatura llegará a los 30 grados cerca de las 4 de la tarde Y no se descarta en la tarde la posibilidad de lluvia Así que por lo menos lo que establece nuestro pronóstico En el panorama informativo queremos hablar de lo que ha ocurrido en el trópico de Cochabamba Concretamente en el río Ichilo Cuando se ha reportado que 3 personas han desaparecido Después de que una canoa tuviese percances Se le apagó el motor Aquello provocó que la canoa volcara Y que se desestabilizaran 3 personas que estaban en la canoa Otras 2 salvaron la vida La canoa volcó en el río Ichilo, en el trópico de Cochabamba Cuando 5 personas cruzaban el mismo desde Puerto Flores Central y Sarzama Se les apaga el motor según la denuncia Que presentan en la FELCC de Ibirigazama Se les apaga el motor de la canoa El río arrastra, la corriente arrastra a la canoa Y hace de que los pasajeros ocupantes de esa canoa Que son el padre, una madre y un hijo Caigan pues a las aguas del río Ichilo y sean arrastradas Son 3 las personas que desaparecieron Los padres de familia y uno de sus hijos Que tras el golpe con la palizada No pudieron llegar a buen recaudo Pero son 3 las que están desaparecidas De acuerdo a la denuncia ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué zona específica es? ¿Qué municipio? El día de ayer, Ichilo Ocurrió en la mañana de este martes Pero recién hace horas se reportó la policía Que inició la búsqueda de estas personas La policía está realizando la búsqueda Juntamente con el grupo SAR Y los otros grupos que tenemos acá en el trópico Para este tipo de acciones Los desaparecidos responden a los nombres De Siriaco Ramos El padre, Basilia Tapia Condor Y la madre y su hijo Benedicto Ramos Tapia Se va a realizar seguramente aún a estas horas Más adelante estará con el paradero De estas 3 personas desaparecidas Gracias Martín, buenos días 6 con 4 minutos de la mañana Vamos a saludar a nuestro compañero En la ciudad de La Paz Víctor Hugo Rojas ¿Cómo estás? ¿En qué punto te encuentras? ¿Cómo está el clima en la ciudad? Cuéntamelo todo ¿Cómo estás Edición Amigos de todo el país? Nosotros en la ladera oeste de la ciudad de La Paz Actualmente 4 grados centígrados Queríamos mostrarle una panorámica de la sede de gobierno Pero nos ha sorprendido la niebla que está reinando en este sector Y pues la visibilidad no es tan buena Pero nosotros con la misma energía Con todas las ganas en este jueves 9 de febrero Que vamos a vivir Pues bastante información Nos estamos dirigiendo hasta la ciudad del Alto Para llevarle pues las novedades que se tienen En el aspecto informativo Quiero comentarles que en el municipio paseño Se ha determinado que los transportes Tanto taxis como radiotaxis Van a contar con GPS Como lo que será el taxímetro Esto para regular la tarifa que se lleva Pues de manera irregular No hay una norma que establezca esto Entonces estos aparatos tecnológicos Nos van a ayudar para poder Determinar distancias como también los precios Dentro de las mejoras que se quiere tener Para el servicio de taxi y radiotaxi En la ciudad de La Paz Está la implementación de GPS y taxímetros Estos equipos pretenden regular las tarifas Normalmente sucede al momento de tomar un radiotaxi Es que no sabemos cuánto nos va a cobrar Y para ello muchos de los pasajeros Empiezan a regatear antes de subirse al móvil Inclusive estando en media avenida Y eso es lo que tratamos Estamos intentando evitar Con la implementación de los taxímetros Y la colocación de este GPS Que nos va a permitir obtener Tiempos, distancias, recorridos Al segundo Para el ajuste de las tarifas Se está tomando en cuenta varios factores El objetivo es transparentar el cobro de este servicio Justamente las variables que estamos manejando De tiempo, distancia, horario Pendiente baja y alta pendiente Son los que nos van a permitir establecer Una fórmula que se la va a aplicar A través de un sistema Que va a establecer una tarifa justa y transparente El uso de taxímetro y GPS será obligatorio Y se encuentra en etapa piloto Donde se están ajustando las posibles tarifas Que regirán a taxis y radiotaxis En la ciudad de La Paz A ver Víctor Hugo Estos taxímetros van a ser muy interesantes Para aquel ciudadano que utiliza De este servicio Porque va a saber exactamente Cuanto es lo que tiene que pagar Y me imagino que siempre va a ser la misma tarifa Hay que esperar que los taxistas Estén de acuerdo con implementar este taxímetro Y obviamente no lo rechacen Vamos a esperar a ver Que se da con este taxímetro En la ciudad de La Paz Muchísimas gracias Víctor Hugo Seis de la mañana con siete minutos Seguimos recorriendo el país Y esta vez esta imagen espectacular Desde los puentes trillizos En la ciudad de La Paz Así amanece nuestra bella ciudad Le decimos ¡Hola y de La Paz! ¡Buenos días! La imagen del teleférico Que comienza a funcionar A esta hora Muy tempranito El cielo que poco a poco Va mostrando luz Y empieza a despejarse De manera paulatina ¡Buenos días! La Paz Como siempre La más cordial bienvenida Para que nos acompañe Acá en su revista Al día Arrancamos muy bien Van a disculpar la voz Nos han destapado Nos han destapado La Paz ¡Sorre, Potosí, Cochabamba, Taliga, Sucreven y Pando Y Santa Cruz de la Sierra Como siempre ¡Bienvenidos! Esto es al día Y vamos contigo Mi querido Martín Colque Desde Cochabamba Por favor Con muy buena música ¡Un buen rock and roll! ¡Martín! Ahí está Martín Colque Que nos acompaña en esta mañana Para darnos los buenos días Muchísimas gracias A toda la clínica Ya en Cochabamba Eso Martín Así me gusta Han valido Las recomendaciones Que te hemos dado La semana pasada Ayer Vamos con Víctor Hugo Rojas En la Ciudad de la Paz Bien querido Víctor Hugo Por favor Tú también queremos Que le pongas Mis sazón No es hacer eje Víctor Hugo Pero bueno Gracias por los pasos Que tienes con nosotros Buenos días a todo el país Bienvenidos Arrancamos al día En instantes A 30 años de cárcel Puede ser condenado El delincuente Que disparó Al suboficial Juana Paz a Aspi En un atraco A un librecambista En el centro paseño El ministerio de gobierno Amplió la querella Pidiendo 30 años De cárcel Por el asesinato En instantes Al día Comenzamos con nuestros Adelantos informativos Contarles que el presidente Del estado Evo Morales Se reunió Con los dirigentes De la central Obrera boliviana Para encontrar Una solución Al conflicto De la caja nacional De salud Más adelante Los detalles Muy bien Pero más adelante También les estaremos Comentando que Luego de la sesión Inaugural Correspondiente A la legislatura 2017-2018 Que se realizó Este miércoles La comisión especial Mixta de papeles De Panamá Solicitará Formalmente A la asamblea Legislativa Plurinacional Que se amplie El plazo Para realizar Las investigaciones Correspondientes Más adelante Estaremos empleando Toda la información En otras noticias Han elegido Los personajes Del carnaval Anata Evidentemente Han estado Todos los participantes Con la mejor energía Para poder destacarse En este concurso Les vamos a contar De quienes se tratan Rich Y del carnaval Nos vamos a los deportes Porque buena abertura Por parte de los comunarios De Mecapaca Como también De muchos de los comunarios O de algunos sectores De la localidad De Guarnes Porque entregarán Estarias, terrenos Para que la Federación Boliviana de Fútbol Comience a construir Sus centros De alto rendimiento Ahora hay que buscar Financiamiento Y espero que no sea Otra traba Más adelante Estuvimos en el lugar Más adelante Vamos a mostrar Donde será la casa De la selección boliviana Muy bien 6 de la mañana Con 11 minutos Inmediatamente revisamos Nuestra cartelera A través de titulares Despedieron los rexos Del suboficial Juana Paza Aspi En medio de una multitud De policías Familiares Y ciudadanía Pedían a las autoridades Armar a los policías Para luchar contra la delincuencia Renta vitalicia Recibieran los padres Del uniformado Muerto como héroe Perdió la vida Al llevar a su niño A la escuela Se trasladaban En una motocicleta Cuando chocaron Con una volqueta Y la madre Resultó aplastada El pequeño De 8 años Vio como murió Su familia Pide proceso Al conductor Alerta para padres De familia Kioscos escolares Venden golosinas De contrabando De procedencia China y peruana La municipalidad Paseña Ya realiza Operativos de decomiso Para preservar La salud De niños Y adolescentes Responsables Del alojamiento Donde una joven Fue violada Por el chofer De un radiotaxi Serán citados Por la fiscalía Al permitir Que el agresor La introdujera Inconsciente No se descarta Que el chofer Tuviera más víctimas El alavés Por primera vez En su historia Accede a la final De la copa del rey Y en sus casi 100 años De existencia Podrá sabor Una noche gloriosa Claro, al frente Estará nada más Y nada menos Que Messi Y sus amigos ¿Qué pasó ayer muchachos? ¿Recuerdan? Pasó de todo ¿Qué pasó ayer? Un postrecito delicioso Del hurazo Que elaboró en la cocina Interesante Mucho más del carnaval Con la presentación De más danzas Más música Desde Oruro En Sucre también En Sucre también Exactamente Y seguimos recorriendo El país Junto al carnaval ¿Qué más tuvimos? ¿Qué más tuvimos? A ver chicos Yo no entiendo mucho Del postre Porque fue el antojo Del día En la cocina Sí Y una muestra De expresión teatral De parte de Edith Ah, aprendimos Los primeros auxilios Que debemos tener En cuenta siempre Me llamaron De la escuela Duchenne de Córdoba Acá en la Paz Escuela de Teatro Que está prácticamente Becado para poder Sí, sí, sí Una beca Con un teatrero Yo sabía que aquí Ibas al par Con sus amigas Ella te va a enseñar Pero absolutamente todo No, ¿qué le vas a decir? Más de actualización Más pronunciación Ya, voy a Hay que afinarlo Nada más Sí, unos pequeños toques Pero tengo por lo menos La pasta o no La esencia La esencia la tiene Sí, perfectamente Entre otras cosas Que presentamos ahí Vamos a ver por favor El resumen a continuación Atención a los productos Que adquieres en puertas Unidades educativas Y también en supermercados Muchos de estos Son vencidos O no tienen registro sanitario Se han encontrado Productos en Con fecha De vencimiento El año pasado Productos sin registro Es en ASAC Y productos chinos Y peruanos Que entran de contrabando Al país ¿Verdad? Sí, vamos a seguir Realizando operativos En todos los macro distritos No es solamente Por haber empezado clases Y no es un trabajo constante De todos los días Trabajamos 24-7 Para la población Y bueno Para las denuncias O reclamos que tengan A la línea gratuita Que es el 814-0217 814-0217 Es la línea gratuita Donde usted puede hacer su denuncia Historias que nos conmueven Madres y padres Que no dejan de luchar A pesar de los problemas Que enfrentan El apoyo de la población Es importante Para que sus vidas Puedan cambiar Yo no trabajo bien Como antes trabajaba Porque tengo que estar preocupado De ella Como está ella O está llorando He sufrido demasiado Por favor Pido ayuda He sufrido demasiado Pero por favor Ayúdenme señor Convocamos a toda la gente Que nos sintoniza En diferentes partes del país Yo les pido por favor Puedan ayudar a la señora Es realmente una situación Bien crítica Por la que está atravesando Ustedes saben Hay un niño Que ha perdido la vida En medio de todo este incendio Ella ha intentado salvar 725-93344 Es el número de teléfono En el que usted puede contactarse Les pido por favor Son dos semanas Que sigue mi hija Y llora todos los días Porque solo una hora La puedo ver En la mañana En la tarde Es una hora Que la puedo ver Entonces ella llora Y me dice Ya mami Llévame Llévame Son dos semanas Que sigue mi hija No puedo Juntar Es mucho Por favor Yo les pido Una colaboración Estoy perjudicando A mi hija Y a mis cuatro hijos En el colegio Lo primero que tenemos que decir Es tranquilizar nosotros Y decir Puede toser señor Puede toser Si me dice que no Le decimos Le voy a ayudar Vamos a hacer esto Agarramos Y hacia nosotros Y arriba Hacia arriba Pues que la persona Se quede inconsciente Se va a tirar Primero Pedimos Por favor Llama al seguro O a su centro asistencial 165 Luego Justo al medio Vas a descubrir Y Con esta parte Empezamos Al ritmo de los bichis Hasta que llegue El centro asistencial Una vez más Nuestra cultura Nuestros bailes Nuestras tradiciones Están en el día Desebraron un gran espectáculo Junto a la morenada Y la banda Real imperial Además desde Cochabamba El alegre baile del Salay Acompañado al carisma De nuestros presentadores Con el salay Yo te conocí Con el salay Yo te enamoré Así, así Me quieren a mí Así, así Te quiero yo a ti Con el salay Yo te conocí Con el salay Yo te enamoré ¿Qué te enamoré Bueno, yo me lo отпúe Tú me la pascara Por favor General Don't go Moviendo, poniendo esa tollerita Y nosotros somos De nueve Zampateadito, zampateadito Zampateadito, zampateadito De costadito, de costadito Salahito, chamapa ¡Eh! ¿Cómo se bailan al día, por Dios? ¿Cómo se bailan y cómo se gozan y cómo se ríen? Si nosotros no bailamos bien en carnaval Ya nos pasamos Porque tenemos tanta escuela Estos días acá para ver Ojalá y morenada Gatito de mi vida, de mi cielo De mi amor y pesadillas ¡Buenos días! ¡Buenos días, Fabi de mi vida! ¡Buenos días, chicos! Edison, Richard, también a Héctor y a todo el país ¡Muy buenos días! Pues aquí, feliz y contento de estar nuevamente En el set, como todos los días Con mi corazón lleno de felicidad Y lleno de esperanza, lleno de positivismo Con lleno de actitud, esa es la idea, ¿no, eh? ¡Dispáranos, amor! ¡Dispáranos, amor! ¡Dispáranos, amor! ¡Dispáranos! ¡Pero pasito! Eso, dispáranos Amor y positividad ¡Eso! ¡Ahora mi corazón y les doy un poquito de amor! ¡Otro, otro, otro, así! ¡Epa! ¿Cómo estás, gatito? ¿Qué nos tienes? ¿Qué vienes pensando para este desayuno de cinco minutos? ¡Excelente! Para hoy día en el desayuno Vamos a hacer unos crepes de plátano Van a ver que es delicioso Una alternativa deliciosa Y súper, súper deliciosa Y en el plato fuerte Vamos a hacer La utilización del microondas Vamos a hacer Lasaña de verduras Al microondas ¡Qué rico! Ok, gatito Más adelante entonces Estamos contigo Para preparar el desayuno Plato de fondo ¿Te parece? Perfecto Hasta más un rato pues entonces Y alístese el bolígrafo y el papel Y aparte Muy bien Alístese el apetito Porque debe estar Muy bien Totalmente delicioso Ok, gatito Hueves de microondas No se olvide Sí, preparamos Contigo Sí, muchos platitos de microondas Ahí estaremos con el gatito chef Así es Bueno, tenemos mucha más información Rápidamente La misma que ya comienza a girar Con invitados Acá en nuestros estudios Héctor Tire para contaros lo siguiente Gracias chicos Gracias queridos amigos En todo el país Hemos decidido iniciar esta mañana Con entrevistas importantes Han iniciado las clases Los chicos Usted ha visto Cuál ha sido el panorama Este lunes Estaban transportándose De un lado a otro Movimiento con papás En fin Pero no solamente los chicos Han iniciado clases Sino que existe otro grupo De personas que paulatinamente Se está añadiendo A las labores educativas Quiero dar la bienvenida A Noel Aguirre Viceministro de Educación Alternativa Y Especial Hoy estaremos hablando Justamente ¿Sabe de qué? De las actividades Dentro de los Centros de Educación Especial Dentro de estos centros Denominados Sea Centros de Educación Alternativa Lo que antes se conocía Como SEMA ¿Cómo está Viceministro? Un gusto tenerlo Buenos días Se levantó temprano Y para acompañarnos Gracias Sí, muy buen día Muchas gracias por la invitación Con todo gusto Acompañar Y sobre todo Compartir con la población Lo que estamos trabajando En educación alternativa Y especial Bueno, cuando estamos hablando De estos denominados Centros de Educación Alternativa Nos referimos ¿A qué grupo de personas Incluidos dentro de estos? Bueno, en lo que es Educación Alternativa Trabajamos con personas Mayores de 15 años Que en su debido tiempo No han tenido la oportunidad De terminar la primaria La secundaria Que necesitan formación técnica Por ejemplo Son personas De 40, 50 años Que en su momento No han podido estudiar La primaria No han podido terminar Y ahora existe la oportunidad Entonces tenemos ahí Los centros De educación alternativa ¿Cuántos son Viceministro? ¿Y cuántos han empezado En el país? Cerca de 250 mil En toda Bolivia En una cosa De 700 centros De educación alternativa Que están distribuidos Absolutamente En todo el país Pero además Tenemos también El trabajo Con las personas Con discapacidad Estudiantes con discapacidad Que precisamente Por su discapacidad Posiblemente No han tenido La oportunidad De estudiar Y ahora tienen Los centros De educación especial En Bolivia Los centros De educación especial Son una cosa De 135 centros Y ahí hay 23 mil estudiantes Con discapacidad Que están desarrollando Actividades Y obviamente También son parte Del sistema educativo Y si ahí me permite También tenemos Los de alfabetización Y posalfabetización Que es otra cantidad De 200 mil personas Aproximadamente Que también Están iniciando Actividades educativas Y que también Se cumple el derecho A la educación Que tienen estas personas Entonces En resumen Lo que estamos mostrando Es que es un panorama De ampliar Lo que es la educación Se pensaba Niño, joven Estudie Pero ya adulto Ya no puede estudiar O persona con discapacidad No puede estudiar O si usted no pudo Ir a tiempo a la escuela No puede estudiar Ahora es todo lo contrario Existen posibilidades Para poder desarrollar Actividades educativas Viceministro Decíamos que la inscripción No es directa Como en los otros Establecimientos educativos Que han empezado el lunes Si bien han comenzado Algunos con las clases Esto es paulatino En educación alternativa Por ejemplo Estamos inscribiendo Todavía en este momento Se están movilizando Los centros de educación Alternativa Difundiendo Para poder también De alguna manera Motivar A que uno pueda Continuar estudios Vamos a estar Hasta el 3 de marzo En el periodo de inscripciones En educación alternativa Mientras en educación especial Todavía unas dos semanas Vamos a estar trabajando En lo que es la inscripción Pero a la vez Pasando clases Como corresponde En esta normalidad De actividades ¿Cómo se está manejando El tema de las Carreras técnicas Que tengo entendido Es un implemento Que se maneja también Dentro de los CEAS Tanto en educación alternativa Uno puede hacer Educación primaria Puede ser educación secundaria Recibe el diploma de chiller Y puede continuar estudios Pero a la vez También puede hacer En la parte técnica A nivel de técnico básico Técnico auxiliar Técnico medio En una cosa De como 70 Especialidades distintas Por ejemplo Mecánica Carpintería Electricidad Agropecuaria Para decir Algunos Algunos tipos de formación Y puede también formarse Algunos lo hacen A la vez Salen de bachilleros Y salen también Por ejemplo Técnicos medios Reciben el título De técnico medio Pero alguno Por problemas de tiempo Solamente puede hacer También la parte técnica Nuestros centros Le ofrecen esa posibilidad De estudio En ambas posibilidades ¿Y cómo se está manejando Este tema de La implementación educativa Dentro de recintos militares Cárceles por ejemplo? Esa es otra variedad También Nosotros tenemos La necesidad De garantizar El derecho A la educación De absolutamente Toda la población Por ejemplo Hay personas Que en este momento Justo se están Incorporando al servicio Militar Jóvenes Y esos jóvenes Ahora pueden Continuar estudios Si por ejemplo Estaban en tercero De secundaria Pueden continuar El cuarto de secundaria Inclusive Hacen en vez de un año Pueden hacer dos años Tercero o cuarto de secundaria Pueden hacer formación técnica Eso en las unidades militares Y en las cárceles Tenemos centros De educación alternativa Que trabajan directamente Con las cárceles Igual pueden terminar El bachillerato Pueden hacer la primaria Si es que no han terminado La primaria O formación técnica Que es una de las cosas Que más les interesa También las compañeras Trabajadoras del hogar Están como parte De este proceso De lo que es Trabajar con grupos Específicos ¿Cuál es la metodología De aprendizaje Y el tiempo De duración? En este caso Por ejemplo En el caso De educación alternativa La primaria En lo normal Se estudia en seis años De primero a sexto Se pasa a clases Durante seis años En educación alternativa Solamente se hace En dos años Porque se rescatan Las experiencias Lo que son los conocimientos Una persona de 40 años Ya tiene una vida Se conocida Y conoce muchas cosas Entonces lo que se hace Es complementar a eso En la secundaria En lugar de hacer seis años Como ocurre En el caso De la educación regular Pueden hacerlo en tres años Entonces Si uno nunca ha entrado A la escuela En cinco años Puede terminar La primaria Y la secundaria Y salir bachiller Eso es el reconocimiento De lo que son Sus saberes Sus conocimientos Eso significa Que la metodología Es partir absolutamente La práctica De lo que ellos saben Complementar Lo que es una formación De tipo académico Pero además Concentrado solamente En cuatro áreas Cuciculares En cuatro materias Diríamos Lenguaje y comunicación Matemáticas Ciencias naturales Y ciencias sociales El resto Ya se abstrae No se lleva Y se trabaja solamente En estas cuatro especialidades Dice ministro ¿Cómo está trabajando El ministerio Dentro de la capacitación Dentro de la enseñanza Y todo lo que tiene que ver Con las personas Con discapacidad? Evidentemente Cada uno de los maestros Tiene que tener Cierto tipo de manejo Porque es un poco Complicada a veces La situación Ese es un tema Fundamental O sea Un maestro De primaria De secundaria Tiene que aprender Pedagogía Y saber de lo que es Su área de especialidad Pero un maestro De educación especial Tiene que conocer Desde los aspectos Psicológicos Biológicos Por ejemplo Cuando una persona Tiene discapacidad auditiva Hay una razón Por la que es sorda Por ejemplo Y tiene que conocer Pero eso también Influye en aspectos De comportamiento De desempeño En la vida práctica Entonces un maestro De educación especial Tiene que desarrollar Mayores conocimientos Mayores capacidades No existía este tipo De formación En periodos pasados No había gente Que se formaba Con esta especialidad Ahora ya las normales Están formando Para educación especial Pero además De estar formando Nosotros A los maestros Que están en ejercicio A través del programa De formación complementaria Estamos especializando En lo que es el trabajo Con personas con discapacidad Ahora podemos decir Que ya el 80% De los maestros Que trabajan con niños Con discapacidad Son especialistas Han recibido formación Específica en el área Además de lo que se han formado En pedagogía En didáctica En lo que son las áreas De formación Comunes Que tienen todos Los demás maestros Es decir que un profesor Va a poder atender A una persona Que sea ciega A una persona Que sea sorda O es que van a existir Tres maestros Digamos Y los van a dividir Para que puedan Más bien Para que no se pueda Confundir la enseñanza Hace un momento Decíamos que tenemos 135 centros La mayoría de ellos Tienen cierta especialidad Hay algunos centros Que trabajan Con personas sordas Otras con personas ciegas Otras con discapacidad Intelectual En los lugares Donde ya no es posible Hacer esto Obviamente se combina Entonces donde hay personas ciegas Por ejemplo Los maestros se especializan Por ejemplo En el manejo Del sistema braille Para poder compartir con ellos Si son sordas Por ejemplo En lengua de señas Entonces también Los centros Se están especializando Ahora en último caso Cuando es una zona Suburbana Área rural Se trabaja con todas Estas áreas Pero siempre procurando Que haya una atención Especializada Aquí los cursos Pueden ser Desde cuatro estudiantes Hasta ocho estudiantes No hay más estudiantes En este caso ¿Por qué? Porque con una persona Con discapacidad Hay que atender De manera específica Desde lo que es el comer Desde lo que es vestirse Y después los conocimientos Que exige la escuela ¿No? Viceministro Para adquirir más información De pronto El tema de las inscripciones Donde la gente se puede contactar Lo mejor es que se puedan Aproximar a las direcciones Departamentales de educación Los educas Que antes se llamaban Por ejemplo Aquí en La Paz En la avenida Ilimani Ahí existe una subdirección De educación alternativa Y especial Y de acuerdo a lo que es Su necesidad Les van a Además del lugar Donde vive Les van a indicar Dónde puede inscribirse En qué condiciones Inclusive en algún caso Le van a acompañar Para que haya Una mejor atención Ya decía Esto significa Un trabajo Prácticamente individualizado Y con gusto Nosotros vamos a acompañar Para orientar De manera debida Viceministro Le agradezco mucho Por acompañarnos En esta mañana Entonces usted Que está en su casa Ya sabe Cuál es el procedimiento Que se lleva adelante Y cómo se está manejando Todo esto Con respecto a los centros De educación Alternativa Para quienes quieren Ser bachilleros Y claro Quienes quieren obtener Una carrera técnica Que tenga un buen día Viceministro Cuídese mucho Muchas gracias También Buen día Tenemos más Acan al día 6 de la mañana 29 minutos Bueno chicos En nuestro sector Del mundo urbano Ya Se hizo la comparación De la atención médica Tanto en nuestro país Como en otros países Es una comparación Una comparación De cómo es la atención Por ejemplo No sé En Colombia En Chile En otros países En comparación A la nuestra Los inconvenientes Que se tienen constantemente Por ejemplo Una muestra Es la Caja Nacional de Salud ¿No es cierto? La infraestructura Que muchas veces Afecta al paciente Y también A los trabajadores En salud Otro tema Es el personal Pero no me refiero A la capacitación Que puedan tener Los médicos O quienes trabajan En esta caja Sino que La falta En cuanto al número De personal Para la atención Que es otra De las falencias Que se presenta En nuestro país Y obviamente Que la gente Se ve incómoda El tema de los insumos Entre otros Vamos a ver este reporte ¿Así les parece? A continuación Mundo Urbano Cada hospital Tiene sus puntos Fuertes y débiles Algunos pueden ser Muy buenos En atención E infraestructura Este es el caso De los hospitales Del exterior Como el hospital De clínicas De Stanford Estados Unidos Es uno de los hospitales Más importantes En avances médicos Y tratamientos El hospital También es famoso En todo el mundo Debido a la incorporación De los últimos avances En el cuidado Del paciente Chris Haney El hospital De Sudáfrica Este hospital Tiene 172 edificios Con 2,964 camas Esto lo convierte En el hospital Más grande del mundo Y además Cuenta con 5,000 miembros En el hospital Sepa usted Que Chile Es el país Del continente Con más atribuciones Sociales Para la salud El 70% De los chilenos Asiste a una atención Médica pública Argentina Es uno de los países Que más invierte En el área de la salud Tiene una amplia Infraestructura Y profesionales De calidad En otros hospitales En otros países En realidad Pues el sistema De salud Es mucho más fuerte Y hay servicio De salud Gratuito Prácticamente Para toda la población Con todas las especialidades Y subespecialidades Correspondientes Aquí no más En nuestro vecino país De la Argentina El sistema de salud Es muy diferente Porque ellos Tienen universidades De gran prestigio Y tienen personal Altamente capacitado Especialmente En la parte De la medicina especializada Pero que falta En nuestro país Para poder alcanzar Estos niveles De atención médica Bueno Bueno de algunas Especialidades Me parece Que falta Instrumentos Sí Material De medicina También falta Personal De personal Capacitado ¿No? ¿La estructura? La estructura Más que todo Es muy frío ¿Ya? Sí No hay No hay Buena Buen ambiente Para estar esperando El personal ¿Cómo estamos Con el personal? Más o menos No tan bien Que se diga Primero la infraestructura Y la calidad humana De los Tanto personal Médico Administrativo Para la atención De un paciente Porque a veces Esperan que te estés Revolcando Para que te atiendan Inmediatamente Profesionales Mencionan Que no habría La infraestructura Necesaria Para acercarnos Al modelo De los países Mencionados Lo que además Hace falta Es personal Para la atención Correcta A los pacientes Falta de equipos Para atender Como se debe Además De recursos Económicos Necesitamos Para comenzar Infraestructura Necesitamos Equipos En muchas De las áreas Del hospital Y necesitamos También Personal Porque Tenemos Personal escaso Por ejemplo En enfermería Aquí en la unidad De infectología Los fines de semana No tenemos Un personal Que esté Constante Es un personal Que es transitorio Que está solamente Los fines de semana Y solo tengo Personal de lunes A viernes Ese es el eterno Problema Y la eterna Pelea que existe En nuestro país Por conseguir Buenos hospitales Y mayor cantidad De recursos humanos Capacitados Muchos de los bolivianos Optan por irse Al extranjero A realizar Sus consultas Médicas O tratamientos Esto debido A que nuestro país No cuenta Con especialistas Y la población De asegurados Ha crecido mucho Entonces Se ha sobresaturado El hospital Ya no da Abasto Para atender La gran demanda Que existe Por eso Muchos pacientes De Bolivia Se van al exterior Porque saben Que allá Ha avanzado Más La medicina Desde el punto De vista Humano Y desde el punto De vista Tecnológico Es por todos Estos motivos Que especialistas Piden que se Realicen proyectos Donde puedan Acceder a dar Una mejor Atención A los pacientes Y aún A pesar De las condiciones En las cuales Nosotros Trabajamos Que no son Para nada Las adecuadas Todavía Seguimos soñando Con tener Un nuevo hospital Un nuevo hospital De clínicas Que pueda Contar Con la infraestructura Adecuada Y que pueda Brindar La atención Que los pacientes Requieren Con toda la Profesionalidad Que nosotros Podemos ofrecerles Pero también Con comodidad Como ellos Requieren tener Y que no estén Como nuestro servicio De emergencias Atendidos en colchones En el piso Son seres humanos Por favor A las autoridades Gubernamentales Falta de estructura Personal Y equipos Son los tres factores Para que nuestro país No llegue a tener Las condiciones Para tener Una buena calidad De atención médica ¡Y eso! ¡Ya lo que sé! Oye, ¿cómo estarán Las temperaturas En el país? ¿Será que llueve? ¿Será que no llueve? Está haciendo calorcito En la Ciudad de la Paz Como para broncearse Como que se nubló, ¿no? Pero mira, hay neblina Un poco en el estudio Por favor, una chalina Estábamos viendo Con Víctor Hugo Rojas Cuando estaba subiendo A la Ciudad del Alto Que hay neblina Esta hora siempre Pero después se despeja Se despeja ¿No es cierto? A ver Bueno Ok, muy bien Señoras y señores Vamos a conocer Los datos del tiempo Tome todos sus recados Haga frío o haga calor El informe de Akiwether Siempre es lo mejor Desde el Centro de Comunicaciones De Akiwether Les saluda de nuevo Luis Santamaría Con el pronóstico Para Bolivia Aquí en exclusiva Para Bolivisión Bueno Llegamos ya A el jueves Ya se nos está yendo Esta semana laboral Rápidamente Y bueno Déjenme decirles Que alrededor de Bolivia Se prevén precipitaciones Debido a que vamos a tener Toda su humedad Desde el norte de Bolivia O desde la zona amazónica De Brasil Llegando hacia Bolivia Y bueno Va a estar trayendo Un poco más de humedad En la atmósfera Es por eso que sí se prevén Algunas tormentas En la ciudad de La Paz Con la temperatura más alta Acercándose a los 17 grados Ustedes en la ciudad de Cochabamba La temperatura va a estar Acercándose a los 28 grados Esperen bueno Una tarde parcialmente solida Pero sí se prevén Precipitaciones mayormente Pasajeras Moviéndonos alrededor De Bolivia La temperatura va a llegar A los 17 grados En Potosí 22 va a ser La temperatura más alta Para la ciudad de Oruro 17 grados En la ciudad de La Paz Esperen tormentas Mayormente aisladas Moviéndonos hacia el sur Bueno Tiempo un poco más seco Valle Grande Sucre y Tarija Se prevén cielos Parcialmente inulados Y temperaturas cómodas Lo bueno Es que sí van a tener Un poco de humedad Pero esa humedad No se va a convertir En precipitaciones Ustedes en la ciudad de Covija Y en la ciudad de Trinidad Esperen temperaturas Acercándose a los bajos 30 grados También con humedad No se sorprendan Si ven una tormenta pasajera Y ustedes en la ciudad De San Ignacio Y también en la ciudad De Puerto Suárez Con temperaturas cálidas Con humedad Ustedes en Santa Cruz Cielos parcialmente nublados Y bueno Con su pronóstico Extendido para Santa Cruz Viene espacialmente nublado El sábado un día similar Pero las tormentas Se regresarán para el domingo En instantes Armas para los policías Era el clamor De la multitud Que despidió el cuerpo De Juana Paz a Aspi Ascendido de sargento Suboficial Por mérito al valor Entre llanto y súplicas Por la pena máxima Al asesino Que disparó Fue enterrado En presencia De su familia Y autoridades policiales En instantes Al día Buenos días a la capital De nuestro país Les mandamos un abrazo enorme Gracias por acompañarnos Buenos días a Chiquisá Que esperamos que tengan Un lindo, 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 lindo Jueves Gracias por esta sintonía Buenos días Esto es al día Héroe de la calle Comercio El sargento Juan Apaz a Aspi Quien tras 23 días Por luchar Por su vida Falleció Por cuatro impactos De bala Al frustrar un asalto También fue ascendido Al grado de suboficial Y en medio de flores Fue enterrado En el mausoleo De la policía Así de esta manera En medio de flores Y la guardia escolta De honor De los efectivos policiales Fue velado En un local De la zona de Villavista En la zona sur De la ciudad de La Paz Donde recibió La visita De sus familiares Y también camaradas De la institución Verde Olivo En horas de la mañana De este miércoles Fue trasladado Hasta la Academia Nacional De policías Donde antes de partir A su última morada Los restos Del efectivo policial Recibieron los honores En la ANAPOL El sargento Juan Apasa Fue ascendido Al grado De suboficial Por decisión Del comando general Que lo ascendió De manera póstuma Sus camaradas Recordaron Aspectos importantes Del carácter De sargento Apasa El recuerdo Es de alegría De compartir De camaradería Tal vez de operativos De trabajo De noche sin dormir De noche Haciendo ejercicios Formándonos Pero principalmente De alegría Apasa Era una persona Muy alegre Muy juguetona Muy querendona De su institución Y la verdad La partida de él Me duele Ya que Con él Pasan muchas cosas Tanto buenas Como malas Y siempre No hay una sociedad Sobre salir Ante la sociedad Después en procesión Salió el féretro Del sargento Apasa De la Academia Nacional de Policías Para dirigirse Al cementerio general Las autoridades Policiales Y al ministro De gobierno Llegaron hasta el cementerio Para dar el último adiós Al efectivo policial Quien es considerado Como el héroe De la calle Comercio Pero nos deja Un ejemplo Nos deja Un legado De honor Valentía Y además La actitud Del ahora Social Apasa Es una muestra De que Todos los policías Ofrendamos Nuestra vida Recordemos Que el sargento Juan Fernando Apasa Aspi Quien tras 23 días De lucha Por su vida Falleció Por cuatro impactos De bala Al frustrar Un asalto También fue ascendido Al grado De suboficial Y en medio De flores Fue enterrado En el mausoleo De la policía Del cementerio General de La Paz Camaradas De mi hijo De Juan Fernando Apasa En este momento Es la última morada De mi hijo Se quedará Es un héroe Por defender A nuestra ciudadana Defender a la comunidad Ha perdido su vida Siempre vas a cuidar A tus hermanos Como lo hacías De días Una de la mañana Dos de la mañana A verle a tus hermanitos Tú vas a poner En el cielo Tú sabes que tengo Una enfermedad Tú sabes papi Tú me lo vas a pedir Papi No nos dejaron solos También agradezco Al comando general A los coroneles Tenientes coroneles Mayores Tenientes Subtenientes Suboficiales Y clases Que estuvieron acompañando A mi familia Y a mi hermano En todo momento Yo sé que él es Él era una muy buena persona Para quienes lo conocíamos Pasen la tumba Y tú no lo pasaste ¡Para de muerte para los asesinos! La población pidió justicia para el policía Y que los efectivos policiales reciban el armamento adecuado Justicia, máximo para este asesor Gracias Ahora, el suboficial Juana Pazza que es considerado como un héroe Será el ejemplo a seguir de todos los efectivos policiales Y vamos a hablar justamente de esas imágenes porque el Ministerio de Gobierno amplió la querella Por el delito de asesinato en contra de Rodrigo Huachaya Principal acusado de la muerte del suboficial Juana Pazza Tras el lamentable fallecimiento del suboficial Juana Pazza Desde el Ministerio de Gobierno se informó que el día lunes se presentó la ampliación de querella En contra de Rodrigo Huachaya Laime El hombre que victimó al efectivo policial con varios impactos de bala Cuando frustró el robo a una librecambista el pasado 14 de enero Ya tiene que el fiscal de materia convocarlo para esta semana O máximo la próxima semana Preste su declaración ampliatoria con relación a este delito Entonces después de eso la comisión de fiscales tiene que ampliar la resolución de imputación formal Contra esta persona por ese delito de asesinato Según el asesor jurídico del Ministerio de Gobierno Esta persona que al momento se encuentra detenida en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro No cuenta con antecedentes Es un delincuente primigenio podemos decirlo Pero de alguna manera su actitud, su comportamiento por la naturaleza del hecho Lo catalogamos como un delincuente completamente peligroso Porque ha disparado de manera alevosa y premeditada Sin considerar la vida del sargento Apasa Además el arma utilizada en el atraco no estaría registrada Y se desconoce cómo la habría obtenido Se ha pedido requerimiento al viceministerio del régimen interno de policía Que se cargan del registro de armas No está registrada esta arma, es una arma ilegal Su posesión ha sido completamente ilícita En declaraciones al Ministerio Público El sindicado manifestó que realizó el robo por necesidad Ya que en la actualidad esa persona no cuenta con un trabajo Recordemos que Rodrigo Guachaya al ser detenido por la policía Dio varios nombres a las autoridades del Ministerio Público Entorpeciendo la investigación Ha tratado de confundir a la autoridad jurisdiccional al Ministerio Público Para evitar que se investigue más sobre esta persona Sin embargo hemos podido dar con su paradero exacto Con su nombre exacto para poder identificarlo en la resolución de imputación formal Tras una audiencia de medidas cautelares Se logró conocer su verdadera identidad Y en la misma se determinó enviarlo con detención preventiva al penal de Chonchocoro Por los delitos de robo agravado y tentativa de asesinato Ahora tras la nueva querella presentada en su contra por asesinato Se espera que en los siguientes días amplíe su declaración informativa Por su parte el Ministerio de Gobierno solicitará a la Fiscalía la máxima sanción para el acusado Que corresponde a 30 años de privación de libertad Bueno tenían que ser los comunarios Tenían que ser algunas alcaldías Tenían que ser los pobladores en tratar de aportar a la federación Durante muchos años se dijo que se iba a construir el centro de alto rendimiento en Vinto Con donaciones económicas Con desprendimientos de parte de la FIFA En un momento determinado el gobierno quiso coadivar Pero nunca avanzaron las gestiones ¿Escucharon bien? Gestiones Nunca se realizaron porque habían intereses propios de los dirigentes Ahora la cosa va mejor Por ejemplo en Mecapaca dice Vamos a arreglar 3 hectáreas para que puedan construir su centro de alto rendimiento En el municipio de Guardes lo propio 10 hectáreas Tenemos dos centros de alto rendimiento Uno en el oriente y otro en el occidente Ni tanto diremos en La Paz porque Mecapaca está a 2.900 metros sobre el nivel del mar Mucho más abajo a pesar de que está solo el gobierno Y nos fuimos hasta el lugar ¿Dónde será la casa de la selección? La Casa Verde A ver, veamos el siguiente reporte de nuestro compañero Juan Pablo Mamani Más de una hora y 40 minutos nos tomó llegar hasta la población de Huaricana Perteneciente al municipio de Mecapaca Al día le muestra dónde se va a construir el futuro hotel de la selección boliviana Tres hectáreas dio el pueblo de Huaricana para la construcción de la casa de la selección nacional Tanto el gobierno municipal de Mecapaca y la federación firmaron el acuerdo en Santa Cruz Ustedes pueden ver que está libre, no está ocupada, está en disponibilidad Aquí los comunarios y también la directiva de la junta sindical han dado su adquisencia Y también son ellos los que se están acompañando al alcalde en estos momentos Allá en Santa Cruz para hacer los acuerdos previos Si bien el convenio contempla la edificación de un hotel más un campo deportivo Todavía no se sabe cuándo comenzarán las obras Ni los ambientes que se construirá en esta zona Va a ser un campo deportivo donde la selección va a venir a hacer sus prácticas Y obviamente va a tener su lugar de descanso Que es un hotel obviamente donde tengan las comodidades necesarias Para poderles satisfacer a los miembros de la selección La población de Huaricana aproximadamente se encuentra a unos 45 kilómetros de la ciudad de La Paz Y está a 2.400 metros de altitud Los pobladores esperan que esta obra sea una realidad También para el desarrollo del lugar Ojalá que se construya un estadio para Río Abajo Tanto otros mundiales dicen que es Altura La Paz Aquí sería más bajo, aquí es Río Abajo Pero ojalá que no sea puro charla nada más Como vecino de Huaricana Baja Yo opino que va a ser muy lindo, que va a ser un buen estadio Y para Huaricana va a ser un buen estadio Era hora de que la selección boliviana tenga un lugar donde entrenar Donde estar en sus preparaciones Porque se ha visto que no tiene en todo Bolivia No se ha visto un lugar de concentración ¿Te imaginas verlo a Chumacero, a Martins, a Rudy Cardoso entrenar acá? Ah no, pues es un sueño Noticieros al día estará pendiente De lo que pueda ser de aquí en más la federación De un proyecto anhelado Y que en esta oportunidad ojalá sea una realidad Y así Noticieros al día visitó el posible hotel Y el lugar de concentración del equipo nacional Con las cámaras de Elvis Sánchez Y del informe Juan Pablo Mamani para Noticieros al día Vamos a sacarnos nuestra selfie a ver Ahí tenemos nuestra selfie Queremos que tú también hagas lo mismo desde tu casa ¿Te parece? Me parece que toda la gente nos inscriba Sé que nos está sintonizando desde algún punto del país Vamos a tratar de definir cuál es la mejor selfie A ver, yo sé que hay muchas que nos han enviado en estos días La más divertida, la más original La que de pronto tenga, no sé... A ver Héctor, para ti cuál sería la mejor selfie ¿Cómo sería? No sé, no tengo un estereotipo Yo creo que para mí las mejores selfies son al natural Sin necesidad de producirse, de posarlas Que salgan así Porque eso de estar peinándose, vistiéndose, acomodándose No, si estás así en casita Con el cabello alborotado, con tu lagaña Sácatela, también sale bonita Después hay repercusiones en lo posterior Vamos a tener nuestra página lista Para que usted nos escriba Vamos a tenerla después lista Para que usted nos pueda escribir Y nos pueda dar absolutamente todos los pormenores De cómo quiere amanecer De qué es lo que le interesa Para comenzar bien su mañana Y claro, la fotografía Que para nosotros es importante Ya sabe que tiene que visitar nuestra página de Facebook Al Día Bolivisión Y ahí usted podrá poner su foto Cómo la está haciendo esta mañana, por favor Si usted está desayunando Bueno, pues desayunando también puede usted enviarnos su foto Si usted está medio despertando ahí en la cama Todavía con las colchas también ¿Cómo te sacarías tú una foto Por decirte a eso de las 5 de la mañana? A las 5 de la mañana Cuando te estás levantando En realidad a esa hora no me sacaría una foto Porque después las repercusiones pueden ser fatales Así que si se va levantando Háganlo Pero no está de más Fabián, estamos contigo Bueno, tenemos más información Una buena noticia para los salteños Es que se inaugura la ciclovía Víctor Hugo, cuéntanos Bueno, esta hora es Invitar una vez más a la gente A la población Tanto de La Paz Como también del Alto A que participen en esta ciclovía Estamos con Roberto Guardia Él es el director de planificación Muy buenos días Y lo que se quiere es que la gente venga Porque tenemos sorpresas Sí, evidentemente Estimado Víctor Hugo Buenos días La ciclovía recreativa dominical Se lleva todos los domingos La alcaldesa está bien interesada En promover la movilidad no motorizada Entonces se está convirtiendo en un ejemplo Para los otros municipios Swiss Contact nos ha regalado Varios aspectos de seguridad vial Como conos, vallas Que se están utilizando en la ciclovía Y uno de los aspectos Son estas dos bicicletas Que cabe destacar Que son de un valor comercial Bastante elevado Y de muy buena calidad Muy buena calidad A mí me gustaría tener Una de estas bicicletas Entonces a todos los A todos los ciudadanos De La Ciudad del Alto Que puedan venir A participar con su bicicleta Con sus patines Con cualquier otro Aspecto de movilidad no motorizada A trotar o a correr Se les va a extender un ticket En la que van a poder llenar Todos sus datos Para poder participar En el sorteo de estas bicicletas Que va a ser el 5 de marzo Y posteriormente Estas bicicletas a los ganadores Se les va a entregar El siguiente domingo Entonces quedan 5 fechas En las que pueden asistir Participar de esta actividad Y llenar sus cupones Entonces queremos hacer la invitación A toda la ciudadanía alteña Hemos tenido también Bastantes ciudadanos De La Paz Que se han sumado A esta ciclovía recreativa Entonces queremos Que las bicicletas Se queden en el alto Entonces hacemos la invitación A toda la ciudadanía alteña Muy bien Y es muy sencillo El circuito viene Desde el teleférico amarillo Así que la gente De la ciudad de La Paz Puede subir en el teleférico Con su bicicleta Y ahí pasear Hasta el sector del obelisco Lo que es la avenida cívica En la ciudad del alto Todos los domingos De 9 de la mañana A 1 de la tarde ¿Qué les parece? Iniciativa Definitivamente Víctor Hugo Felicitar a la alcaldía De la ciudad del alto Por pensar En los ciudadanos Salteños Y también por dejar El sedentarismo ¿Verdad? A ponernos a hacer ejercicio A tener energía Y por qué no También de la ciudad de La Paz Podemos subir Hasta la ciudad del alto Ya sea en patines O ya sea en bicicleta ¿Podemos hacer un recorrido Víctor Hugo? ¿Será que te puedes prestar La bicicleta De alguna de las cebritas Para poder realizar Este recorrido? A ver La vamos a modelar La bicicleta Les voy a pedir A las cebras Que me la presten Muy linda Sin duda Nuevísima Es parte del regalo Hay una grande Esta otra chica Me da pena Estrenarla Así que solamente La voy a modelar Fabi Vos sabes que yo Sé manejar bici Y va ahí Mejor que se vaya Nuevita Al sorteo El regalo A la gente Que va a participar En estas actividades ¿Bien? Es chiquita Un poquito chiquita Para Víctor Hugo Un poco chica Ahora si Vámonos Muy bien Víctor Hugo Recorre la ciclo Bien La ciudad del alto Gracias Víctor Hugo Por estas imágenes Recuerde que usted Tiene ya La disponibilidad De tener esta ciclo Vía en la ciudad Del alto Puede trasladarse De diferentes puntos De la ciudad De La Paz O también De la ciudad Del alto Vamos a hacer ejercicio Vamos a respirar Aire puro Y disfrutemos todos juntos De esta ciclovía Gracias Víctor Hugo Por este contacto Más adelante Nos vemos El desayuno en 5 minutos Bienvenidos a todos ustedes En el sector Del desayuno En tan solo 5 minutos ¿Cómo está gatito? Todo bien Qué gusto Saludarte ¿Todo bien? ¿Tú te vas gatito? Hola Hígado Y bueno Mi capitán Que es a mi cara Salud Salud Ok Gatito de mi vida De mi amor ¿Qué es lo que vamos a preparar hoy? Hoy vamos a hacer unos Crepes de plátano Se llama ¿Ok? Vamos a adornar Con un poquito De unos cereales Y van a ver Que es una opción Muy divertida Aparte de eso Original Y aparte de eso Nutritiva Para nuestros niños ¿No? Sobre todas las cosas Nutritivas Tienes razón Podrían Esto le va a los A los recreos ¿No? Para su recreo Podrían llevárselo Para su casa Entonces sería Una opción muy bonita Para que puedan Los niños Ir con su merienda ¿No? Todo eso Cuenta regresiva Señoras y señores Perfecto En 3 2 1 ¡Tiempo! Bueno Lo que vamos a utilizar Son los plátanos Platanitos ¿Ok? Los platanitos Que en este caso Tienen una gran cantidad De potasio Potasio nos hace Que no tengamos calambres ¿Ok? Ya cortamos las puntitas Ponemos unos palillos Yo siempre antes de ir a jugar fútbol Consumía dos bananitos Sí Excelentísimo Y también vamos a hacer Un rebozado Para el rebozado ¿Qué es? Lo que vamos a poner ¿Pata? ¿Pata? Una taza de harina Recuerde Uno, uno, uno ¿Ya? Uno, uno, uno Una taza de harina Una taza de leche Ajá Un huevo Y también Una cuchara de azúcar ¿Ok? Ahí da yo un poquito más Pero bueno Ya va Ya Y comenzamos a ver Estoy publicando la foto Que nos sacamos con Héctor A ver chicos Cortaremos un minuto Este sector Porque hay noticias De último momento Vámonos hasta Santa Cruz Con Lluvisa Justamente para hablar De un accidente en Cotoca Deja fallecidos y heridos Lluvisa Danos los detalles Adelante Buenos días Es lamentable informar esta noticia A muy tempranas horas Aproximadamente a las 6 y cuarto de la mañana De este día jueves A la altura del octavo anillo Avenida Carretera A Cotoca Ha ocurrido un fatal accidente de tránsito Entre una flota y un vehículo particular Para más detalles Vamos a hablar con el coronel Tineo Él es director de tránsito De la Pampa de la Eiza Justamente Coronel Muy buenos días Por favor ¿Podría explicarnos más o menos Cómo es que ocurrió este hecho de tránsito? Muy buenos días Ante nada Como yo dije A bastantes medios de comunicación Queremos ser nosotros responsables A tiempo de abrir la información Estamos esperando El resultado Del trabajo preliminar Del personal De organismo operativo de tránsito Para así poder dar Una verdad histórica De los hechos Coronel Entendemos de que han habido Personas fallecidas El total Por favor Hasta el momento Se tiene Dos personas fallecidas Una que ha sido El conductor Del vehículo pequeño Que fue Policionado Chocado Y la otra Que tenemos Una persona de exceso Femenino Que en este momento Precisamente la están sacando Para llevarla a la morgue Coronel La que acaban de sacar En estos momentos La misma que se encontraba Atriccionada entre los fierros Acaba de fallecer Así es Luego de un trabajo Por el personal de bomberos Se logró rescatar El cadáver de la persona Coronel Una información Si es que se tiene conocimiento Por favor ¿Se sabe de dónde venía La flota? La flota venía Del interior del departamento Si no me equivoco Es de San Ignacio Con rumbo a la ciudad De Santa Cruz ¿Se sabe si hay personas Heridas también? Bueno Hasta el momento Se ha podido Trasladar a diferentes Mosocomios Más de 20 personas Muchas gracias Coronel Por esta información Que es bastante Para poder Ver el televidente Informarles también Estudios De que Es lamentable Que el otro Del conductor Que también perdió la vida Ha quedado Completamente destrozado A causa de este impacto La información Que se tiene Es que se presumiría De que La flota El conductor De la flota Haya perdido El control Justamente Del vehículo Y haya terminado Invadiendo carril Al parecer Para luego terminar Colisionando de frente Contra un vehículo Particular El mismo Que quedó Completamente destrozado Como lo mencionábamos Hace un momento Y donde lastimosamente Termina perdiendo El conductor Del mismo A como acaban De ver En las imágenes También Están trasladando El cadáver De una persona De sexo femenino Lamentable Es que ella se encontraba Con su hijo De tan solo 9 años de edad Quien afortunadamente Se encuentra con vida Él está ileso Entre la multitud De las personas Ya la familia Del pequeño Tiene conocimiento Él no sabe De que su madre Fallece Pero en estos momentos Están trasladando La moda De la estampa De la etapa El cuerpo De la persona Para poder realizar La autopsia de ley Y determinar También la causa De su muerte La policía De los bomberos Están trasladados Hasta el lugar Han haciendo un trabajo Junto La autopsia Esto es lo que sucede En estos momentos Un terrible accidente Usted lo está viendo En imágenes En el octavo anillo Carretera Cotoca Cuando un bus Y un vehículo particular Impactan Aparentemente Porque el bus Perdió el control Del motorizado E invade carril Dos personas fallecidas Un niño De nueve años Que estaba Dentro del vehículo Particular Ha sido trasladado De manera inmediata A un hospital Para recibir La ayuda Correspondiente Más de 20 heridos Que se han registrado La información Disculpa Disculpa Mis disculpas Teníamos que hacer Un breve receso En paréntesis Seguimos Bueno nosotros En la preparación Del desayuno De 5 minutos Bien lo estábamos Explicando Tenemos unos platanitos Acá Que hemos fusionado Con un poquito De harina Una de harina Una de huevo Y una cucharada De azúcar Bueno no pongamos pilas De nuevo pues Porque hay que también Tener un poco de alegría Ok Comencemos El cronómetro Por favor Muy bien Retomemos el cronómetro Ahora Perfecto Ok Tenemos unos 30 segundos Más de ventaja Pero no importa Esta preparación Es bastante sencilla Y bastante rápida Hacemos Nuestro De Nuestro Ponemos por acá Los platanitos Con sus palitos Ok Comenzamos a girar esto Ay gatito Lo estás desarmando Eh gatito No Ahí estamos Y ponemos nuestro aceite Yo sé que Héctor Es medio humildoso El aceite Pero No importa Es un aceite normal Bien caliente Si aceite Que sea calientito No más Bien Bastante aceite No Porque si lo haces Un poquito Generoso Con el aceite Aparte si haces Con poco aceite Absorbe más Cantidad de materia De granza En una receta Anterior nos dijo Que es Mejor cocinar Con bastante aceite Para que no absorba Tanto aceite Claro Porque a veces Le ponemos menos aceite Y Muchos tenemos El error de Ponerle poquito aceite Creyendo de que Claro Claro Una cosa Es cuando uno hace Por ejemplo Empanadas Cuando uno hace Buñuelos Ese tipo De preparaciones Alguien me decía Es bueno colocar Una hojita De papel Creo que cebolla Papel cebolla Para que el aceite No se queme Para que el aceite No se queme Si es cierto Es cierto Pero es mejor Poner una zanahoria Una zanahoria Entonces el aceite Si comienza a subir Los más de 170 grados centígrados Entonces se va Comenzando a quemar La zanahoria Y no el aceite Ah Mira Un tip muy interesante Que espero Ustedes lo tomen En cuenta Damos la vueltita Nuestros platanitos Estos son los plátanos Normales No son los plátanos De frío No Plátanos normales Plátanos dulces Perfecto Parecen soncitos Así a Ay sí Así no me parece rápida Sí pero no sonso Oye ¿Cuándo vas a hacer sonso El gatito? Sí con mucho queso Ya vamos a hacer sonso No se preocupen Mañana que viernes No mañana quiero hacer algo De bruduro Porque mañana Por eso Obvio Oye ¿Qué tiene Rostro asado? No creo Un charqueca Un charqueca Un charqueca O alguna Apelación con cordero Una pulita de cordero Oye un api Un api con pasteles Este pues es el desayuno Pasamos a un papel absorbente Para que comience a absorber Todo el excesito de grasa Que puede tenerlo Excelente Pero no nos olvidemos nunca Que estos desayunos Tenemos que acompañar Con algo realmente delicioso Y también muy nutritivo Estamos hablando de los cereales De Cris Así es Porque acabaron las vacaciones Para los chicos Y es tiempo de comprar útiles Pero para mamá Es una feliz vuelta a clases Con Cris Porque comprando los cereales Cris Te llevas Sin sorteos Miles de mochilas Y estuches Con sus personajes favoritos Encuentran tus cereales Cris En todos los mercados Y supermercados De tu ciudad Feliz vuelta a clase Con los cereales Cris Cereales Cris Somos un producto del grupo Ven Vamos a comer acá Mi Andy Aquí está Ahí lo tienen Andy Es el guitarrista Étero está con el Andy Nuestro amigo invitado El guitarrista del grupo Vamos a ponerle un poquito De miel de caña Encima de nuestro De nuestros Y también le vamos a poner ¿Sabes qué? Un poquito de cereal En este caso De Klaus Que son unos de chocolate Delicioso Que es la cebrita Que es el cantante Que Klaus El vocalista Klaus dice La música y el deporte Ocupan el 100% De sus días Cantar, correr Son las actividades Favoritas De nuestro querido Klaus Oye que rico Que se me lo sería El guitarrista ¿Verdad? Aquí tenemos Pruebas un poquito Y no dejas de comer Bueno pues Todavía tenemos mucho tiempo ¿No? Tenemos mucho tiempo Todavía Mira ¿Cuándo? Claro Así podemos Todavía nos quedan 42 segundos Mientras tanto vamos Diciéndole a toda la gente Por favor Que nos envíen sus selfies A nuestra página de Facebook Al Día Bolivisión Nosotros con Héctor Ya nos tomamos una selfie Ahí con nuestros lentes Pero usted también Lo puede hacer Desde su casa Desde su trabajo Desde su oficina Por favor Realiza A ver Yo te voy a subir una Ahorita vas a subir una Una selfie A ver Nos sacamos una A ver A ver Ok Está bonita Está bonita Ya me sacó una Ahorita ¿Te parece? Y la subimos La deje Y la subimos Y la subimos Todos 8 8 6 5 4 3 2 1 10 Y está listo Nuestro desayuno En tan solo 5 Un minuto A probarse A probarse A ver Gatito ¿Qué ingredientes Vamos a utilizar Más adelante Para la receta Para el fin? Ahí estamos Ahí estamos Así Para ti Para que no Se sienta mal Fabi 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 Por si acaso Las personas Que recién Nos está sintonizando Y ve que Voy a comer Esto No es No es Parece No Son unos Lepes Para ti Richard Gracias Gatito Excelente Y más adelante Buenísimo 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 Lo que vamos a realizar Es una lasaña De verduras Pero todas estas Preparadas En el microondas Vamos a utilizar Un artefacto Que hay en todas las familias En todas las casas Que creo Pero solamente Nos utilizan Para Calentar Calentar O para descongelar El microondas También puede ser Una opción Muy linda Para poder cocinar Así que bueno Pues Bueno pues Ahí termina El sector En tan solo Cinco minutos Volvemos Con mucho más Enseguida Súbanle el volumen Por favor Vamos a recorrer Un poquito A Bonnie Mientras Nos vamos a la pausa Gracias Gato Más adelante Chicos Estamos Dentro de nuestra Brigada al día Estamos buscando Aquellas personas Que están desaparecidas Luis Miguel López Donoso de 38 años Viste jeans negros Camisa negra Chamarra negra Y zapatos negros Los teléfonos de referencia 762-25-103 Pac-120 De La Paz También buscamos Ángela Daniela Troche Méndez De 22 años El tipo de vestimenta Se desconoce Los teléfonos de referencia 772-98-256 Pac-120 En Cochabamba Por favor Roberto Carlos Vargas Díaz Se encuentra Desaparecido De 46 años El tipo de vestimenta Jeans azules Chompa roja Tenis blancos Los teléfonos de referencia 722-60-300 793-73594 Le pedimos Información Responsable y fidedigna Para poder encontrar Aquellas personas Que están Desaparecidas Cambiando vidas Construyendo futuro Misión búsqueda Personas desaparecidas Brigada al día Con el auspicio de Paseña Estación Carnaval Tres meses de diversión Presentamos El Carnavalero De Bolivisión Lindo Carnaval Del Pepino El Chuta Y La Cholita Del Giscanata 2017 Representantes De la Federación Departamental De Conjuntos Fautóricos De las 20 provincias De La Paz Compitieron Para ser elegidos Como los personajes Del Carnaval Haciendo lo que mejor Saben hacer Bailando Y deslochando Mucha alegría Finalmente El jurado calificador Tomó la difícil decisión Y eligió A Julio Cesar Llanos Como el Pepino Del Año Gonzalo Macuchani Y Fabiola Vallejos Como el Chuta Y La Cholita Del Carnaval Tradicional Paseño 2017 Jaime Gamarra Presidente De la Federación Folclórica Departamental Aquí en La Paz José Luis Saramayo Vicepresidente Están con nosotros Que difícil fue elegir Estos personajes Cada año Hay más competencias ¿No es cierto? Don Jaime Buenos días Buen día Así es Bueno El día de hoy Según la agenda carnavalera Del comité organizador Anata Carnaval Pasó en 2017 Bueno Se ha elegido A los personajes Del Carnaval Anata Paseño Al Chuta La Cholita Y obviamente Al Pepino Quienes Bueno El día de la noche Bueno Han deslochado Alegría Han demostrado Su habilidad Esa son Más que todo Esa Bueno Ese Esa Esa Bueno Ese carnaval Alegre Que cada uno De nosotros Y no Los pasiones Tenemos Bueno Han habido 12 candidatos 12 chutas 12 cholitas 12 pepinos 12 de cada personaje Así es De cada personaje Y bueno Ellos Y bueno El resultado Del jurado calificador Quienes han tenido Una tarea muy ardua Y muy difícil Bueno Tenemos ya Los personajes 2017 Fue José Luis Difícil elegir O cuéntame Cué Fueron A ver Qué característica Debe tener el pepino Por ejemplo Para ser el ganador Si es que yo quiero Participar al año Por ejemplo Pero creo que Lo vas a tener que buscar Un trajecito más grande ¿No? Para empezar Para empezar Sería un pepino más grande ¿No? La característica Siempre de los personajes Tienen que tener El carisma Y la alegría Y más que todo Y más que todo El falsete Que le da La característica Al carnaval Paseño Del pepino Y tanto Y del chuta ¿No? Y el chuta El pepino Tiene que ser Ese personaje Pintoresco Y alegre Que combina Y lleva la alegría A todo Todo el público ¿No? Y va haciendo Las diversiones Más que todo De todo lo que es la gente Y el chuta Es de la misma forma Haciendo El deguste De todo lo que Más que todo En el baile Y en el falsete Y en el falsete A ver Pero vamos a hablar Un poquito Con el ganador Con el nuevo pepino 2017 Para Julio César Llanos Julio César Llanos A ver Coméntanos ¿Es la primera vez Que participas Para ser pepino O ya la habías Luchado años anteriores? La habías luchado Más antes Todas las veces ¡Logame! Ganó El que persevera Alcanza Dice Ah sí El que persevera Alcanza ¿Ah? El que persevera Alcanza Eso Ahí tenemos a Fabiola Que es la ganadora La cholita Ahí está Está bailando Con nuestro pepino Infiltrado ¿Cuál es la cholita? ¿Cuál es la cholita? Me lo da Presto Con Sí Ah bueno Aquí también tenemos Mientras Héctor Baila con Con la cholita Vamos aquí Con el chuta Por favor Él es Atención Gonzalo Macuchapi ¿Está bien? Macuchapi Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? Es el papito Acá bien Buenos días A todos A todos los televidentes De Polivisión El Instant Pérez ¿Cuántos años Participando Para que realmente Te ganes Esta Esta corona Si se puede decir Toda mi vida He participado 30 años Y después de 30 años Se le dio Y tiene 28 años Y tiene 28 años Está bien Bueno Oye felicitaciones El baile El colorido Naturalmente De nuestros De nuestros Protagonistas ¿Cómo dijo En instantes? ¿Puedes repetir por favor? En instantes Muy bien En polivisión Al día Al día Al día Al día Y don Jaime Ellos están Ya todo el año Participando En diferentes actividades Sobre todo En esta época carnavalera ¿No es cierto? Así es Bueno Van a estar En la carnavalera Van a estar En el corso En el corso infantil Van a estar En la farándula Van a estar En el En el giscanata Y también Ya se dando El carnaval Van a estar En la porcova ¿No? Que bueno Prácticamente Son fechas Muy importantes Para lo que significa El comité impulsor Bueno Muy bien Aquí tenemos Otro pepino ¿Es pepino infiltrado? ¿O fue candidato? Debería No Debería Participar Ahí tiene muchos créditos Oye Sí Justo y necesario Sí Venimos ahora Con Fabiola Fabi Bienvenida Te veo muy bailarina Muy contenta Muy feliz A ver Cuéntame Vamos a bailar Bueno Sí Muy emocionada De haber participado Aquí en esta carnavalera Y No Por mandar saludos Especiales Para mi familia Para mi hijito lindo A mi papá Manuel Vallejo Y A mi fraternidad Al porvenir De Villa Copacabana Un saludo a la gente Que nos tiene En Villa Copacabana Un abrazo Miren chicos A ver Súbanos la música Por favor A ver La demuestra Porque fue que ganó Vuelta 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 a bailar Vuelta 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 Además quiero recordar Que tenemos la elección De la reina nata Así es El día de hoy A partir de las 7 de la noche Estaremos en la plaza mayor De San Francisco Hoy Hoy Ya Estaremos alquiendo A la reina nata Carnaval Paseño De 12 candidatos Al vientre Seleccionadas El día de hoy Una de ellas se llama La corona Si o si No se posterga En Nueva Vuelta Si o si hoy se elige Si o si se elige El día de hoy Gracias por estar con nosotros Bueno más que todo Agradecerles Ustedes han tenido la primicia En el primer canal Que están aquí Los personajes y oficiales Desde Carnaval Paseño Carnaval a nata Como se dice De otra manera Gracias Y por supuesto Nuestros personajes ganadores Suba la música Ya llegó el pepino De una gira Por todo el mundo Ya llegó el navío En busca de lindas cholitas A esta pieza de alegría Con altura En carnavales Donde hay gente fuerte Y empujante Es el alto Grita señores De pino de pie Nunca les lo digas Con ser pepinas Por las calles Y hablando del tema De las espumas De todo este carnaval De toda esta emoción Que estamos viviendo En esta linda mañana Usted sabe Cuáles son las marcas Oficiales de espumas Que puedo utilizar Aquella que no le hace daño A los ojos A la piel Aquella que son permitidas Si tiene registro Entérese por favor Por el cuidado suyo Y el de toda su familia Para vivir un alegre carnaval El municipio de La Paz Dio a conocer Las cinco marcas de espumas Que estarían permitidas Para su comercialización Y así también Cuáles son las características Que deben poseer Los envases de estas espumas Antes de ser adquiridas Por la población Son cinco marcas Son cinco marcas Que se está permitiendo Su comercialización Y su uso Para este carnaval Las que vamos a mencionar En este momento Es Rey Momo Fiesta Rick Reina Mora Y Carnaval No son las que han cumplido Con los requisitos Las cinco llevan La bandera boliviana Eso nos quiere decir Que son autorizadas Que han sido importadas Para el uso Acá en Bolivia Esa es la característica Aquellas que no tengan Esa franja Esa línea Con la bandera boliviana Son las que están ingresando Por contrabando Así también se enfatizó Que a partir de la fecha El municipio paseño Realizará una campaña Con el fin de generar Mayor conciencia En la ciudadanía En el juego con agua Puesto que si bien Existe una ordenanza Municipal vigente La cual no estipula Una sanción Que recibirían las personas Que sean encontradas Jugando con agua Pero si se señala Que las personas encontradas Deban someterse Al decomiso Controles que estarán A cargo de la Guardia Municipal La Guardia Municipal Nuestra intendencia Que va a hacer los controles Tanto a la venta De espumas Que no están autorizadas Pero también a la venta De globos de agua Y de agua Para el juego Esta se va a decomisar Y se va a utilizar En otras actividades Para por ejemplo El riego de áreas verdes No vamos a desperdiciar El agua que sea decomisada No hay sanciones económicas Simplemente en esta gestión Vamos a tener decomisos En los espacios públicos A partir de ahora Los controles Por parte de la Intendencia Municipal Serán mucho más minuciosos Pues además de verificar Que no se venda La población espumas Que posean el componente R22 U otro que genere Un daño a la salud O a la capa de suono También se enfatizará En realizar inspecciones Para que el juego Con agua en vía pública No se realice En Bolivia Choclo con qué Con jacalagua Con jacalagua Con jacalagua Sí señor Y ya está Choclo con jacalagua Sí, ya lo está disfrutando Miren ustedes Qué delicia Martín Ahí está el choclo Y el jacalagua Bueno Y el jacalagua La jacalagua Es esta A ver Vamos por partes Esta es la jacalagua Es esta Es la laguita de choclo Se podría denominar Y en Cochabamba Quien cuando pasa Por esta región No ha probado Un quesillito Con su choclito Como ustedes pueden ver ahí Con esos dientes Tan grandes Que tienen los choclos Cochabaminos Quiero agradecer Al municipio de Colcapirua Me está acompañando El consejero Nelson Está Luis Está Cristina También que nos está acompañando Y lo primero que vamos a hacer Le vamos a pedir Es servir una jacalagua Que es el plato Don Nelson Este plato Es el plato de la lluvia Iniciando el carnaval ¿Verdad? Exacto En realidad es tradicional Ya acá en el valle De Cochabamba Especialmente en el valle Bajo De Colcapirua Iniciamos prácticamente Las actividades carnavaleras Con la feria De la jacalagua El choclo Y sus derivados Ya es tradicional 22 años Que ya estamos realizando Este tipo de feria Sobre todo Para promocionar Lo que es Nuestra materia prima De Colcapirua Más que todo El choclo Lo que es su cayo Su quesillo Porque también somos Una zona lechera Entonces si se caracteriza Justamente Porque el choclo sale Justo para la época De carnaval Perfecto Cristina Ahí vemos Debe ser caliente Así como humeando ¿No? Súper caliente Para poder disfrutar El sabor del choclo Que es el aroma Que hay No tiene que ser Súper caliente Para calentar el cuerpo Más que todo Vamos a probar Un poquito Ahora a esta hora De la mañana Ahí está delicioso Unión delicioso Vamos a probar También La cholita Que temprano ¿Eh? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? 10 puntos 10 puntos 10 puntos Muy bien Luis Hay una variedad Grande De cosas que se hacen Con choclo ¿Verdad? En Colcapirua Así es Bueno tenemos aquí Primero el riquísimo choclo La jacaraguita Tenemos el cayo Con el choclo También Tenemos lo que es El queque de choclo Las empanadas de choclo Todo lo que son Los derivados del choclo Va a estar Usted va a poder encontrar El día domingo 12 En la feria Los esperamos A partir de las 8 de la mañana Usted ya puede estar Allá Va a encontrar al agua Y recomendar Que vayan temprano Porque siempre Los años pasados Ya estamos 22 años Haciendo esto Se termina rápido La gente ya sabe Que lo tradicional Y lo original Está en Colcapirua De la jacaragua No por nada Ya son sus 22 años Que estamos haciendo esto Perfecto Y la huminta No puede faltar Porque es un preparado especial Al horno También a la olla Hay hasta pan de choclo En fin Fíjense ustedes Es una variedad grande De un solo producto Y acompaña generalmente Al lápiz Por ejemplo Con este delicioso cayu Que se prepara Especialmente Para este plato Así que Todos están invitados A la avenida Reducto Será este domingo Richard Hector Edison Fabiola Todos Todos invitados Para poder degustar Siempre estas delicias Donde más aquí en Cochabamba No podría ser de otra manera También vemos ahí Martín Un cayu Que es bastante tradicional El acompañamiento Que no podía faltar En media mañana Un cayu Te digo siempre Bienvenido Con una marraqueta Por lo menos Acá en La Paz Martín ¿Qué significa jaca? Maduro Jaca significa maduro Está en Quechua ¿Y jacalagua la mezcla sería? Es la lagua de choclo maduro La lagua de choclo maduro ¿No? Esa sería la interpretación correcta La traducción correcta Exacto Es que no se puede hacer El choclo por ejemplo Lo más rico es cuando está tiernito Dicen ¿No? Pero cuando ya el choclo Empieza a madurar más Se vuelve más duro Y es de ahí De donde se hace la Por eso es jaca Es maduro Entonces el choclo maduro Sirve prácticamente Para el agua No más El choclo tempranero Por ejemplo Viene para la época De Año Nuevo Y este viene a ser el maduro Que llega para el carnaval Bueno sale para Año Nuevo Y para carnaval Lo que pasa es que Cuando el choclo Está más tiernito Es más rico Como choclo Comerlo como choclo Cuando el choclo Ya ha excedido su madurez Un poco más maduro Ya se ha vuelto Entonces un poco más duro Incluso ya es Entonces ahí está A punto para la jacalao Perfecto Y ahí para hacer Una variedad de cosas Que ustedes pueden ver Aquí de manera espectacular Quiero agradecer además A las comerciantes A las vendedoras Que nos han acompañado Desde tempranito Hoy para prepararnos Todas estas delicias Y van a estar en la avenida Reducto Esperándoles desde las 7 de la mañana Si usted va el domingo En Colcapirua A 8 kilómetros de la ciudad Simplemente va a probar manjares Como los que hemos visto aquí Richard Ok querido Martín Queremos cerrar este contacto Por favor Con baile Como siempre Nosotros le ponemos Ese toque especial Acá en el día Yo veo ahí una hermosa Y guapísima Cholita Cochabán Mire yo quisiera Que la tomes de las manos Y que se pongan a bailar Una cochalita hermosa Guapa Te mando un beso Justamente para cerrar Este contacto Mi querido Martín Vamos a subir la música Señor director Martín siempre con comida ¿No? Comer Buenos días Buenos días Mi mangos Vamos a subir la música Y yo voy 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 a subir la música ¡Gracias! ¡Gracias Martín! Vamos a disfrutar de todas esas delicias y del carnaval, Cochabambino, alegría, música, comida, agua. ¡Viva el carnaval y de Cochabamba nos vamos hasta Santa Cruz! Estamos en todo el país justamente para conocer lo que sucede en torno a estas elecciones. Las reinas en el carnaval no pueden faltar en eso. Hoy se conoció a la reina de las pitucas. ¿Quieres usted saber quién fue la galardonada, la coronada? Pues a continuación se lo mostramos. La comparsa femenina, las pitucas, coronaron a su reina Ingrid I, donde también estuvieron las agrupaciones de mujeres mostrando sus diferentes colores de casacas. Les prometo este carnaval mucha diversión, mucha alegría, mucha amistad y mucho pojazón como nos caracterizamos nosotras. ¿Cuántas son las que integran las pitucas? Son 20 integrantes de las pitucas. ¿Cuáles van a ser las actividades ahora luego de la coronación? Bueno, después de la coronación esperar nomás los tres días de carnaval. Su nueva reina está emocionada con este nuevo nombramiento y nos cuenta cómo es que llegan a ser una comparsa. Éramos un grupo de solo amigas y ya decidimos entre todas participar ya en la CCC y con todas las otras comparsas femeninas. ¿Usted esperaba ser reina de esta comparsa? Realmente no, fue una sorpresa para mí ser la reina de las pitucas. Con esto ellas finalizan sus actividades carnavaleras y ahora solo esperan los tres días de mojazón. Hoy veíamos a la reina de las pitucas, toda la alegría. Ingrid, Ingrid Primera. Ingrid Primera. ¿Quién se renunció? ¿Era ella? No, era ella. Era ella. Habló de mojazón, pues cuidemos el agua un poquitito, cuidemos el agua. Pero a ver chicos, hay más. ¿Quiénes son en esta oportunidad? Las... Las Lindingis. No, Lindingis. ¿Cómo? No, Lindingis es un grupo de rock. Claro, sí, señor. Lindingis. Las Lindingis, ellas, pues las Lindingis han coronado su reina. Están chochas, están felices de compartir el carnaval. Vamos a ver a las Lindingis, una comparsa joven. Katia Primera fue coronada por el presidente de la ACCC y estuvieron las tres comparsas que quieren coronar el próximo carnaval 2018. Yo le agradezco mucho a mi comparsa, realmente, todo el esfuerzo que hemos realizado vale la pena. Queremos el carnaval, es lo nuestro. Agradecer a la reina del carnaval por todo el esfuerzo. Y bueno, invitamos a ganar que más cara, que esta es la primera. ¿Cuáles van a ser tus actividades carnavaleras? Bueno, ahora somos los segundos ganadores de la tercera precarnavalera. Para nosotros es una comparsa joven. Para la próxima tenemos la próxima mascarita y lo esperamos. Por primera vez realizaron su fiesta de mascaritas, donde estuvieron participando agrupaciones femeninas. Somos 25 integrantes, vivos, pero posteriormente se agregan a nosotros unos 50, 60 integrantes. Somos una comparsa joven, pero tenemos futuro. Estarán en la cuarta precar, donde quieren derrochar alegría y diversión al público que asista. ¿Qué tal las Lindis? Lindis. 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 Las Lindis. Si pudiéramos hacer una práctica. ¿Cómo es la llamarías? Por ejemplo, ¿cuál seríamos nosotros? ¿Ya? ¿Ya? ¿Al de alingui? ¿Al de alingui? Al de alingui. Al de alingui. No, al de alingui. Los de alingui. Bueno. ¿Qué tono de espías? ¿Qué tono de espías? ¿Qué tono de espías? Si no es el paraguas, son las serpentinas. ¿Qué tono de espías? Bueno, señoras y señores. Estómago hay que... Vamos con... Con... Con todo, que es el carnaval. Porque así nosotros disfrutamos lo que es el carnavalero de Bolivisión, mostrándole todo lo que sucede en los diferentes puntos del país, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Oruro, en Tarija, en donde más, en Sucre, en Pando, en Santa Cruz, en la Sierra, en los nueve departamentos. Y también, perdón, Héctor, en algunas poblaciones, por ejemplo, el carnaval de Valle Grande, por ejemplo, que una fase espectacular, te digo, ¿no? En ciudades intermedias. Es bárbaro. Bueno, vamos. Vamos, gracias. Este es el carnavalero de Bolivisión. Con el auspicio de Paseña, Estación Carnaval, tres meses de diversión, hemos presentado El Carnavalero de Bolivisión. Ahí tenemos. Buenos días, jueves clásicos, jueves de selfies. Envíanos tu mejor selfie. Se parte de las mañanas del día. Bienvenidos a todos ustedes. Ay, ¿qué tal? La fotografía con Edison, con nuestros lentes. Nos encantan esos lentes. Entonces, qué bellos nos vemos, qué sexys nos vemos. Queremos agradecer a Lupita, que nos ha dicho buenos días. Bolivisión, bendiciones para todos los, para todos que papá Dios los ilumine y los cuide día a día. Besos para exteriorarte Edison, Richie y al gatito. Lupita, un besote para ti, que tengas un hermoso día. Verónica Maribel, dice, lista para empezar el día, los quiero mucho. Mira el día, todos los días, nunca cambien. Verónica, gracias. Qué linda fotografía, espontánea, levantándote. Un beso enorme para ti. Esperamos que tengas un lindo, lindo, lindo jueves. Y que con buena música, te levantes en menos tu selfie. Yo voy a publicar una en unos instantes, espero que le guste. Travesuras en la cocina. Cerramos este espacio, cerramos este momento. Que desee con nosotros. Hay más información. Así es, tenemos información importante porque comienza la inspección en la línea blanca de mi teleférico. Víctor Hugo Rojas, adelante. En el punto de inicio de lo que será la línea blanca es donde nos encontramos en la Plaza Villarroel, Fabiola, amigos de todo el país. Y lo que quiero mostrarte es la plataforma en la que se ha convertido la plaza. Antiguamente tenía esta una cierta pendiente, ahora ya es prácticamente plana. Y desde acá se puede ver lo que es la estación de la línea blanca. Se están haciendo las mismas pruebas en el tema de las cabinas, como ya se las puede ver. Estas están circulando por toda la avenida Buch, desde la Plaza Villarroel. Y pues es muy fantástico lo que se ve acá porque esta es la única estación subterránea que se tiene en todo el mundo. Así que hay que resaltar esto, pues desde acá parte y se dirige prácticamente hasta lo que es la Plaza Triangular, la línea blanca. Que seguramente en unos meses más va a estar funcionando. Estamos con don César de Guayler, él nos va a poder informar un poco más de este trabajo y de esta supervisión. ¿Cuántas cabinas se encuentran a todos los recorridos y alineados y recorridos? Bueno, esta línea blanca tiene un recorrido que va desde Plaza Villarroel, Plaza Bus, Parque Triangular. Y luego cruzamos hasta la zona de San Jorge. No termina solamente en el Parque Triangular como algunos vecinos. Creo que se han confundido. Esta línea se conecta con todas las otras líneas. Es una línea que conecta con toda la red de integración metropolitana que estamos construyendo. Reitero, las plazas, parques y jardines, por el compromiso que tenemos con los vecinos de Villaflores, lo vamos a devolver hasta mediados de este año. Pero todavía la línea blanca tiene un proceso de trabajo importante en el segundo tramo, que es el que nos va a conectar con la zona de San Jorge. Y por tanto, estimamos que hasta finales de año esta línea ya va a estar prestando servicio al día. ¿Cuánto tiempo más o menos va a ser el tiempo que va a transcurrir? Desde Plaza Villarroel hasta el último punto de la línea blanca, don César? Bueno, estamos hablando de más o menos unos 21 minutos que nos va a permitir conectarnos desde Plaza Villarroel hasta la zona de San Jorge. Sin embargo, desde el Parque Triangular hasta San Jorge vamos a poder cruzar en tres minutos y medio. Y es algo que no se lo puede hacer ni siquiera en el vehículo más veloz. Esta línea va a permitir conectar la zona de Villarroel, que es una zona donde hay muchas residencias, donde hay muchos centros hospitalarios, con una zona céntrica que es en la Ciudad de La Paz, que estamos hablando del caso de San Jorge, la avenida Arce. Entonces, resaltábamos, esta es la única estación subterránea en el mundo. Así es, esta es la única estación subterránea en el mundo. Ha sido un trabajo de ingeniería desarrollado aquí en Bolivia, justamente para evitar que los ciudadanos de La Paz perdamos estos espacios públicos, estas plazas, estos parques, que son muy importantes para la juventud, para la niñez. Y esto es lo que estamos mostrando el día de hoy. Nos comprometimos con nuestros vecinos de Miraflores a no afectar los espacios verdes, los espacios de plazas y parques. Y el día de hoy estamos mostrando que se ha construido algo que realmente no existe en ninguna parte del mundo, aprovechando la parte inferior del subsuelo y dándole un espacio importante encima de la estación del teleférico, donde los niños todavía van a poder seguir. ¿En cuánto por ciento están las obras hasta fin de año se la entrega? Estamos hablando de dos tramos. El primer tramo que va desde Plaza Villarroa hasta el Parque Teanguar, 100% de la obra civil. Prácticamente estamos empezando con la obra fina. Hasta mediados de este año, nuestros vecinos de Miraflores van a recibir, les vamos a devolver sus plazas, parques y jardines, porque ese ha sido nuestro compromiso. Y bueno, la línea blanca va a estar prestando servicio al público hasta finales de este año. Perfecto, gracias don César. Fabiola, hasta fin de año ya vamos a tener la línea blanca funcionando, como lo estamos viendo ahora. Impresionante este despliegue que se está realizando. Cada día crece más la línea de Mi Teleférico, con diferentes colores que abarcan puntos importantes y estratégicos de la ciudad de La Paz. Gracias, Víctor Hugo, y agradecer al gerente de Mi Teleférico, César Dofweiler. A continuación, las siguientes imágenes, porque el presidente del Estado, Evo Morales, se reunió en la residencia presidencial con dirigentes de la Central Obrera Boliviana para encontrar una solución al conflicto de la Caja Nacional de Salud. La reunión se realizó a puerta cerrada y, en su conclusión, nadie dio ninguna declaración a la prensa. Extraoficialmente se informó que la dirigencia de la Central Obrera Boliviana presentó informes y documentación al presidente que sustentarían su demanda de destituir al gerente general de la Caja Nacional de Salud, además de documentación que será analizada incluso por la Fiscalía. Luego de la sesión inaugural correspondiente a la legislatura 2017-2018 que se realizó este miércoles, la Comisión Especial Mixta Papeles de Panamá solicitará formalmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional que se amplíe el plazo para realizar las investigaciones que están a su cargo hasta fines de junio, así lo informó el presidente de dicha comisión, el diputado Manuel Canelas. La Comisión Papeles de Panamá investigará a fondo al menos 10 de los casos que arrojaron las primeras indagaciones, entre ellos se puede mencionar la venta de la empresa de luz y fuerza eléctrica Cochabamba, el PEC, además de la corporativa de comunicaciones, telecomunicaciones y servicios de Cochabamba, La Comisión tiene tres objetivos específicos importantes. El primero es derivar los pormenores de los casos más emblemáticos, el segundo es elaborar las normativas para mejorar las herramientas del Estado para combatir a los paraísos fiscales, y el tercero es concientizar a la población de que los paraísos fiscales son dañinos para el país. Bueno, pues bienvenido a este sector que nos dice Chafqui Petya. ¿Cómo está, maestro? Bueno, pues señores, en la casa todos tenemos una licuadora, ¿ok? Y muchas veces la licuadora termina así, totalmente sucia. Y no solamente la licuadora, también termina sucio el vaso. Totalmente sucio el vaso, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos limpiar? Es sencillo para limpiar, pero tenemos que seguir algunos pasos. ¿Cómo cuáles? A ver. Primero vamos a limpiar el vaso. ¿El vaso? El vaso, ¿no? Vamos a utilizar un poco de detergente. Ya. Con agua. Y vamos a licuar el detergente, ¿no? La idea de esto es que comience a suavizarse nuestro, toda la mugre que hay adentro, ¿ok? Y comenzamos. Estamos preparando un poquito de detergente. ¿Se ponen a decir que sí, no? Esto más o menos tiene que durar unos 30 segundos, gatitos. Un poquito más. Cuarenta segundos. Un poquito más. Exactamente. Un poquito más, ¿ya? Van a ver que se va a volver como una, se va a hacer una lavaza, una espuma, ¿no, eh? Así vengan por acá. Por ahí que arribito. Cualquiera diría que es un jugo, te digo. Cualquiera diría que es un jugo, ¿no? Pero esto es una espuma. Es detergente. Al licuar, nosotros vamos comenzando, como es así, el agua con el detergente y por dentro comienza ya a limpiar nuestra licuadora, ¿no? Bueno, todo esto lo vamos a vaciar, ¿ok? Perfecto. Pero no solamente termina ahí nuestro trabajo. Nuestro trabajo también tiene que ser desarmando todo. Todo. ¿No? Porque estas áreas se vuelven un foco de contaminación si no las limpiamos bien. Bueno, el tema de las cuchillitas, ¿cómo no? Las cuchillitas, ¿verdad? Bueno, esto ya está pegado inclusive. Gomitas impermeabilizantes también están por ahí. Aquí hay bastante suciedad. ¿Ok? Terrible, ¿no? Había que limpiarlo. Pero no solamente hay que limpiar esto. Esto lo dejamos remojar un rato, ¿ok? Para que vaya suelizándose un poquitito la... La... El vasito. Sí, el vasito de la suciedad. Ya, ahora... Ahora pasamos por el otro lado. No se olviden que para limpiar este equipo tenemos que primero desenchufar. Tenemos que desenchufar. ¿Ya? Entonces... ¿Por qué desenchufar? Porque ya sé. Alguna vez yo he tratado de limpiar con enchufado y me han pateado la corriente. Entonces, la intención es esa, ¿no? Y es fácil, ¿no? Con trapito o con papel comenzamos a limpiar. Generalmente nuestras licuadoras vienen con un material que es antiadherente de todo. Pero necesito una limpieza. ¿Ok? Siempre, ¿no? Siempre. ¿Los diferentes licuados, el polvo? Todo, todo, todo. Normalmente nuestras licuadoras a veces las lavan y las guardan húmedas, etcétera, ¿sí? Si no, está con papelito con una esponja más fácil, ¿no? Con una esponjita, por ejemplo. Con una esponjita. Y limpiamos. No se olviden que tiene que estar desenchufado. ¿Ok? O sea, estás utilizando humedad, estás utilizando agua con la corriente. Claro, ya va, pero la idea es que tiene que ser con poca agua. Porque no podemos echar esto a un balde porque se va a ruinar nuestro licuador, ¿no? Ya. Es con poca agua, pero tiene que tener... Y hacer limpieza profunda. ¿Qué significa limpieza profunda, señores? Es limpiar hasta el último rinconcito, ¿no? Hay que limpiar. Paciencia. Paciencia, claro. Buen humor, poquito, poquito. Y si tu licuadora la limpias así, periódicamente o todos los días, siempre va a estar limpia, ¿no? No esperes que se ensucie y que después no sea, pues, cinco minutos a limpiar. O sea, además que higiénicamente no está bien que la tengas mucho tiempo así, ¿no? Claro, pues. Además, pues, seguimos limpiando, ¿no? No se olviden los botones. Miren los botones cómo quedan así de sucios. Esos botones luego se trancan y ya no funcionan. Entonces hay que limpiar los botones, todo eso. Muy bien. Puede ser, ¿no? Limpiamos, yo te doy una manito, limpio, limpio también si quieres el... Igual limpiamos con esto de acá. Pasito también. Siempre, ¿no? Tener un poco de paciencia y disfrutar. Esa es la clave para limpiar nuestra licuadora. Pero lo bueno es que te habías aprendido que tienes que licuar el detergente con agua dentro de la licuadora para que sea una mejor limpieza. Aparte de eso, va a hacer que los olores que pueda tener la licuadora después de preparar un alimento desaparezcan. ¿Ok? Maestro Gato, gracias. Bueno, pues, señores, así terminó el sector que nos dice de... Chefquipedia. 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 Cambiando vidas. Construyendo futuro. Misión búsqueda. Mascotas desaparecidas. Brigada al día. Muy bien, estamos en nuestro sector de Brigada al día, mascotas desaparecidas. Y a mi lado se encuentra Dayana, que busca desesperadamente a su mascota. Dayana, muy buenos días. ¿Dónde se perdió tu perrito? Mi papá, Tarija Esquina Murillo. Su nombre es Nerón, tiene cuatro meses, está en tratamiento, tiene una bolita en la espalda. Cada vez que lo quieren alzar, llora. Cuénteme, más o menos, ¿a qué hora se perdió? A las siete y cuarta. La única referencia que me dieron es que una señorita se lo llevó. Bueno, por favor, si ustedes tienen alguna referencia acerca de la mascota que ustedes están viendo en pantalla, responde al nombre de Nerón. Es una mascota que está con tratamientos y necesita darle a tiempo sus medicamentos. Por favor, comunicarse con los teléfonos que ve en pie de pantalla al 787-51-329. Repito, 787-51-329. Muy bien, pero tenemos más mascotas desaparecidas. Muy buenos días. ¿A quién estamos buscando? A Logan. A Logan. ¿Qué perrito es? ¿En dónde se perdió? Es un perrito negrito con el pecho y las patitas blancas. Se perdió una quisamaña también ayer al mediodía, a las doce y media. Bueno, por favor, si ustedes tienen alguna referencia de este perrito que se están viendo en sus pantallas, comunicarse, responde al nombre de Logan. 706-13-619. Repito, 706-13-619. Por favor, no jugar con los sentimientos de las personas. Gran Poder 2017. ¡Estamos en esta mañana! ¡Molenos! ¡Listos con el traje de moreno! ¿Qué tal? A ver. ¿Sabes quién es? Quiero agradecer a la juventud diamante que nos acompaña. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Un placer tenerlos acá. Conversa con la señora pasante. ¿Cómo está? Muy guapa, muy simpática. Buen día. ¿Cómo estás, mamucha, bella? Bien, estamos en esta mañana. A ver, cuéntame, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo están armando absolutamente todo dentro de la fraternidad? Bien, estamos armando porque estamos armando. Nosotros somos criadores, cuatro pelas, de la Cullaba. De Cullaba hemos bailado hartos años. Tengos, potolos, hay ueños, colatencos, chiribanos, mollos. Todo hemos bailado. Ahora, en el 90 hemos cambiado, de la morinara hemos cambiado. Ya estamos ahora, estamos morinadas. Estamos bailando. Ahora, ¿cuántos años que bailas, mamita? Casi todo el año. ¿Casi todo tu vida has bailado? Sí, mi bailado. De la danza liviana, de la danza liviana, de la Cullaba, mi bailado. ¿Y al año cuántas veces bailas? Al año una sola vez también. ¿Una sola vez? Sí, del gran poder nomás. ¿Solo en el gran poder? Sí. Ok, mamita. A ver, voy a seguir conversando por ese torneo. Prestame el micrófono, por favor, con el señor pasante. ¿Cómo está? Bienvenido, un gusto tenerlo acá en Al Día. Buenos días a todos los indiferentes, a este canal. Compadrito, estamos viniendo a participar en el... ...para que participen este año 17. Francamente, yo soy pasante, mi esposa, mis hijos. Estamos pasando este año. Este domingo estamos haciendo la gran recepción... ...para toda la Ciudad de La Paz, así mismo Ciudad del Alto. Vengan a participar, yo les invito. Si aquellas personas no han recibido la invitación... ...desde este canal yo les invito a toda la Ciudad del Alto... ...y así mismo de la Ciudad de La Paz. Amigos, amistad, amigas. Todos vengan a participar. Estamos con unas buenas orquestas para esta recepción, compadrito. Ahora, el día viernes, más que todo, les invito a la velada, compadre. A todos, usted mismo, compadre, le invito a usted, compadre... ...que participemos, compadre, este año, compadre. En una banda, más que todos, estamos con... ...cocanes, los originales, y así mismo la segunda banda es... ...y aquí, que se lleva el compadre. ¿Dónde va a ser? Muchísimas gracias, compadre, por eso. ¿Dónde se va a llevar adelante? A ver, cuénteme la velada. Muy buenos días. Gracias por la cobertura, la fraternidad Jumitú Diamante. No, 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 que vengan aquí. Gracias por el traje. Venga, está mucho, está bien. ¿Dónde, dónde va a ser? Queda muy bien la entrega. Ah, gracias. Informa, por ejemplo, la fraternidad tiene 48 años ya de antigüedad. ¿48 años? Estamos yendo a las bodas de oro que van a ser los 50 años. Estamos a dos años prácticamente de las bodas de oro. Y aquí los pasantes están zajando en toda la cuestión de la decepción. Por eso está María Juana, va a estar la cinta al Pocani, van a estar los flamencos, va a estar anónimo en la decepción. Entonces, el viernes también, por favor, los invitamos a la velada. Va a haber una misa a las 8 de la noche en el local Ananay, gigante Ananay. Por favor, a todos los componentes. ¿Eso es de viernes? Eso es el viernes. ¿Y el domingo? El domingo van a estar todas las orquestas. Y en la iglesia va a ser a las 8.45. ¿Después se van a? Al local Ananay, gigante Ananay. ¿Domingo también? Domingo también. Ok, perfecto, perfecto. Querido hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tú también bailas? Sí, no, yo no me estoy en el papel de mi papá. Son los pasantes. Vénganse más por acá, vénganse más por acá, por favor. Eso, muchas gracias. Todos a moverse. Muy bien. Y por eso, vamos a invitarles también a todos mis amigos de la universidad. Madreles saludos a todos mis amigos de la universidad. ¿De qué universidad estás? De la UTV. Oh, de la Universidad Tecnológica Boliviana. Claro, claro que sí. Madreles saludos a mi enamorada también. ¿Cuánto tiempo con la enamorada? Dos años. ¿Baila de China? Baila, va a bailar, va a bailar. Ah, vale, que tienes que bailar. También invitarles al canal, tal vez puedan venir a cubrirnos todo este fin de semana que el día domingo. Va a estar con buenos grupos, va a estar Marihuana, va a estar Anónimo, va a estar el grupo Flamenco, va a estar bien también de Urur, está bien el Central Cocani, va a estar los Chasquis sin rival. Oye, van a estar buenos grupos, muy buenos grupos. De hecho, he hecho aquí en La Paz, quería decir esto, ¿no? He hecho aquí en La Paz, hecho en Bolivia, nuestra morenada, defender lo nuestro, como siempre, la morenada Juventud Diamantes. Bueno, gracias a la Juventud Diamantes. Dime una cosa, perdón que te interrumpa, ¿cuánto pesa el traje? Que yo estoy con esto unos 5 o 7 minutos y ya estoy con los hombros que me duelen. ¿Cuánto pesa? No, no, mucho. Y este todavía es el traje, el traje antiguo, es el traje nuevo, el traje antiguo pesa más. Pesa más, ¿sabes cuánto pesa este aproximadamente? Unos 10 kilos, ¿será? ¿Será unos, sí, unos 10? Yo le calculo más o menos unos 25 kilos. Sí, sí, sí. Yo soy un espárrago. Compadrito, ¿sabes qué? Compadrito, dígame, compadre. ¿Sabes, compadre? Dígame. En la disfraz, ahora que digamos, ya no se utiliza como es de antes, compadre. Antes se utilizaba pura piedra, era más pesado, compadre. ¿Usted bailaba en esas épocas? Exacto, exacto, compadre. ¿Se cansaba? Exacto, compadre. Uno hacía cansar y hacía justo para hacer dormir, compadre. Ahora es usted ya todo plastificado, compadre. Ya no es como antes. Ya no es como antes, compadre. ¿Cuánto tiempo que baila usted? Yo bailo tiempo en danza liviana, digamos, he participado como 10 años. ¿10 años? ¿Y en el año? Ahora de ahí, digamos, nosotros hemos cambiado a la danza pesada, a la morenada. Ya. Yo sé, digamos, que hemos cambiado con los amigos del grupo, hemos vuelto. Hemos bailado con la banda Hermanza Dubir, ahora que es los del popó. Por favor, usted entonces es el indicado para que me enseñe a bailar morenada. Un paso que yo no conozca. A ver, véngase por acá, compadre. Por ejemplo, un pasito del... Un poquito más adelante, véngase por acá, compadre. Uno que usted conozca de esos buenos medios complicados. Sí, este, por eso, compadre. Ya, a ver, otro, 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 otro. Así, ¿cuál es el paso, el paso de la morenada? Pero el de ustedes. Exacto. ¿Hay alguno así con vueltita o algo? Ok, queremos agradecer a la morenada Juventud Diamantes, que está junto a nosotros acá en el Día. No saben cuánto pesa esto. Realmente es pesa. Es una manera de hacer ejercicio, pero tremenda, les diré, tremenda. Dime, mamita, dame un beso antes. Yo soy mi 1990 folclista más popular y ganado Radio Splendid, eso. Kelly, me encantas. Mamita, está hermosa. Vamos con la música, señor director, por favor. La morenada Juventud Diamantes, acá en Al Día. ¡A bailar morenos! ¡A bailar más! ¡A bailar más, bueno! ¡A bailar más guichos! Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matacas de este pobre corazón Y la morenita y filio de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matacas de este pobre corazón Y la morenita y filio de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, un tesorito de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, un tesorito de mi amor Obvete, una lámita y filio de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suena las matracas de este pobre corazón De amor en itibidio de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suena las matracas de este pobre corazón De amor en itibidio de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, tesorito de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, tesorito de mi amor Bailar por ti Bailar por ti Gran poder dos mil diecisiete A ver, contarles que la importadora de medicamentos SAI realizó el lanzamiento al mercado nacional de Curbel Atención a todas las mujeres y también a todos los varones Un producto innovador para poder adelgazar de forma natural La marca líder en productos de adelgazamiento en Bolivia Lanzó al mercado Curbel Advance Un producto con una innovadora fórmula 100% natural A través de la cual las mujeres podrán alcanzar su figura ideal Gracias a la doble acción del producto Ya que quita la ansiedad de comer Y quema las grasas acumuladas en el cuerpo Convirtiéndolas en energía Bueno, la fórmula de Curbel es única en el mercado No hay otro producto que tenga esta combinación Además es un producto importado por South American Express Una empresa con más de treinta años en el país Que cumple todas las normativas que exige el Ministerio de Salud Este producto está elaborado en Estados Unidos Es un producto que ha cumplido con todas las certificaciones en la producción Con estudios sobre la efectividad en el tratamiento Curbel Advance es único en el mercado nacional Por la combinación de los dos compuestos naturales Más efectivos para bajar de peso Toda vez que este innovador producto Aumenta la vitalidad de quien la consume Elevando los niveles de serotonina Por lo que también mejora el estado anímico El frasco viene ya un tratamiento para un mes Son 60 tabletas que se tienen que tomar dos al día Una hora antes del almuerzo Una y una hora antes de la cena Otra El precio en farmacias va a estar bastante accesible Entre 190 a 200 bolivianos Por lo tanto está al alcance de todos Poder disfrutar de la figura que todos deseamos Y no solamente mujeres, le comento También los hombres pueden tomar Debido a que sus principales componentes son de origen natural Curbel Advance no tiene efectos secundarios Lo que permite una fácil adaptación al tratamiento Nuevo Curbel Advance Queremos saber más sobre este nuevo producto Clarisa Nieva Echeverría está con nosotros Aquí le damos la cordial bienvenida Jefa de marketing de SAE Para que nos cuentes Cómo está compuesto Curbel Porque sabemos que tiene nueva fórmula Que ahora te da energía Que no te gasta la energía Sino todo lo contrario te alimenta A ver, cuéntanos Bueno, gracias por la nota Estamos muy contentos de presentar al mercado Curbel Advance Con su fórmula innovadora Como mencionabas Combina dos principios activos naturales Como es la Garcinia Camboya Más la Caraluma Tenemos nosotros Curbel hace seis años en el mercado Con excelentes resultados Y quisimos avanzar en la fórmula En lo que la ciencia también va descubriendo Y bueno, como mencionábamos en la nota previamente ¿Cómo funciona Curbel Advance? Tienes dos beneficios para poder lograr la figura ideal Primero que te ayuda a controlar la ansiedad Te quita el apetito Por lo tanto no vas a estar picando entre comidas Y así vas a ir comiendo menos Y el segundo beneficio más importante Es que el producto actúa Inhibiendo la absorción de los carbohidratos Azúcares Que se transforma en glucosa Cuando esa glucosa no se ha gastado Se va a acumular en grasa Entonces te inhibe Que se acumule nueva grasa en tu tejido adiposo Y la grasita que ya tenías acumulada La vas quemando Por lo tanto se genera energía Que tú dices Y vas a poder continuar con tu vida Con tus ajetreos Con vitalidad Cuando a veces hacemos dietas Nos ponemos a régimen Nos sentimos cansadas Terminamos cansados Deprimidas O sea, con Curbel Advance Te eleva la energía La vitalidad Te mejora el estado de ánimo Y lo más importante Vas quemando grasa De forma natural Y 100% seguro Un producto 100% natural ¿Cuántas cápsulas son las que uno tiene que consumir Para que Curbel actúe? Bueno, nosotros recomendamos el tratamiento un mes a tres meses Combinado obviamente con una alimentación saludable Y con alguna actividad física Porque si tú vas a seguir consumiendo la misma cantidad de carbohidratos Grasas, azúcares Curbel va a ayudar Pero no lo vas a ayudar a que actúe más rápido Entonces, si tú ayudas con una alimentación saludable Puedes bajar hasta 4 kilos en un mes Lo recomendable es que continúes con el tratamiento por tres meses Puedes descansar un mes y volver a tomarlo Entonces, la ventaja con Curbel Que al ser natural y seguro Tú vas a ir bajando de peso gradualmente Y no solamente importan los kilos A las mujeres más que los kilos Nos importa la figura Como veíamos a nuestra modelo Romina Trotto En las imágenes que mostrábamos Ella es la imagen del producto Tiene una figura envidiable, contorneada Y eso es a lo que queremos llegar Con Curbel Advance Este producto ya está disponible en toda la farmacia, ¿verdad? Así es Esta semana estamos en pleno lanzamiento Lo hemos presentado a todos nuestros clientes Que son farmacias de todo Bolivia Invitamos a la teleaudiencia que pase por la farmacia De su confianza Pida Curbel Advance También tenemos una página en Facebook Bolivia Curbel Donde pueden seguir nuestros consejos Preguntarnos más inquietudes que tengan Y bueno, los invitamos a que hoy mismo Empiecen con Curbel Advance Clarisa, muchísimas gracias por estar con nosotros La jefa de marketing de SAE Ya saben, el nuevo Curbel Advance 100% natural Empieza a experimentar un poco A tener ese cambio importante en tu vida Y te aseguro que te dará muy buenos resultados Continuemos con más aquí en El Día Y bueno, pues bienvenidos una vez más Al sector de la cocina del día Bienvenidos Hoy día haremos lasañas de verduras al microondas Así que nos vamos con la receta Porque estos son los ingredientes que necesitamos Para esta deliciosa preparación Vamos con la receta, señoras y señores Jueves de microondas Para que era el día 200 gramos de masa Lasaña Una taza y media de agua Una taza de salsa de tomate Una cebolla picada Una taza y media de crema de leche Una taza de acelga o espinaca Hoy preparamos lasaña de verduras Además, un huevo 250 gramos de queso mozzarella 50 gramos de queso rallado Una cucharada de aceite Nuez boscada Pimienta Sal A gusto Comenzamos Comenzamos Acción, por favor Primero El microondas No solamente es un instrumento de descongelar Y tampoco solamente es un instrumento de Calentar Calentar Recalentar El microondas también nos puede servir Para cocinar Microondas tiene bastantes funciones Las cuales tenemos que saber cómo aplicarlas Ya no hay pretexto en casa Ya no hay pretexto Pero compraba en la cocina Renovaba en la cocina Esa cocina está bien Es que no sirve la hornaña Que el microondas Cocine Y lo bueno del microondas Es que según sus funciones Puede inclusive hasta poder leudar la masa Porque tiene por todos los microondas Tienen una potencia del 1 al 10 Ahora Es bueno por esto No, es que el tema de justamente Las ondas mismas Es bueno cocinar ahí en un microondas La gente dice Quizás no es muy conveniente La gente se pregunta No, así es bueno Lo que pasa es Son las ondas electromagnéticas Las cuales Hacen que los átomos Se comiencen a agitar Y es por eso que se calientan los alimentos Ok Muy bien, vamos Vamos con la preparación Lo primero que vamos a hacer Nuestra acelga Podría ser también espinaca En este caso es espinaca Es espinaca Le ponemos 4 gotitas 4 cucharitas de agua Saca más de mi dispenser 4 cucharitas de agua Y esto vamos a llevar al microondas Durante 2 minutos Potencia 10 Cuando hablo de potencia Cuando el microondas Tú no le pones a potencia deseada Siempre está en potencia 10 Ok La potencia 10 es la estándar La estándar Exactamente Antes de que comience el programa He hecho lo mismo con las pastas Por la magia de la televisión Yo las tengo en las pastas ya Suavitas También las hemos puesto al microondas Pones en un recipiente apto para microondas Con agua Durante 5 minutos Sacas Las pones así Para que no se peguen entre ellas Mira la sensación De que se cocina más rápido en microondas Claro Se cocina más rápido Aparte no se utiliza aceite No No se utiliza nada de esas cosas O sea Vamos Es en media hora Y estamos con el amor Claro que sí A ver Comenzaremos a preparar Ok Aquí tenemos una cebolla picada Lo ponemos en un bol Ya Este bol tiene que estar Acompañado con Huevo Huevito Cebolla con huevo Cebolla con huevo Sí Movemos Aquí vamos a condimentar Un poquitito Con sal, pimienta Y nuez moscada Que le viene muy bien A esta preparación Sal Pimienta a gusto Ok Yo no soy muy salero Por si acaso Pero bueno Pues creo que Aquí en el canal Sí, por lo tanto Un poquito más de salsita Ok Un poquito más de salsita Y comenzamos a mover ¿Ya? Muy bien Vemos Falta un poquito más 50 segundos 50 segundos ¿No? Queso que vamos a utilizar Para hacer nuestra lasaña Tiene que ser Queso muzarella De preferencia ¿No? Si es que no quieren O no les gusta Queso muzarella Podrían reemplazar Por cualquier queso De tu preferencia ¿Ok? Por cualquier queso Ya A ver Veamos 30 segundos 30 segundos Pero comenzaremos a armar Ya entonces Nuestra fuente Vamos a dar Un chorro de aceite De oliva Y vamos a pincelar Esto ¿Ok? Vamos a pincelar Esto de acá ¿Ok? ¿Dónde está mi pincelito? Ahí está mi pincel Ahí está por ahí Mientras estamos esperando Los 10 segundos Mientras estamos esperando los 10 segundos Brevísima pausa ¿Te parece gatito chef? Porque los muchachos en el estudio Tienen información muy importante Para compartir con todos ustedes Gracias Richard Chicos Porque sabían que El municipio de La Paz Comienza a realizar pruebas Para ver si se puede implementar Taxímetros En la ciudad de La Paz Exacto Justamente nosotros Habíamos anticipado Esta información Serán taxis y radiotaxis Quienes deberán ahora Tener este servicio Estamos en directo ¿Con quién? Con Víctor Hugo Rojas Que te encuentras también Con el alcalde Luis Revilla Directo desde la periférica Amigos de todo el país Estamos en un trabajo De verificación Por parte del Alcalde municipal Y bueno Vamos a tocar varios puntos Principalmente este Se está verificando Este tendido De la tubería de agua potable Pero a la par También se estaba hablando ya De lo que es Respecto al tema Del transporte público Los taxímetros Los GPS Se lo va a implementar ¿Cómo se va a hacer Este trabajo señor alcalde? Bueno Estamos desde tempranito Inspeccionando Este proyecto importante Que se está ejecutando Aquí en la avenida periférica Del tendido De la red de agua potable Son 30 barrios Que se van a beneficiar Con este proyecto Que lo está ejecutando El gobierno nacional Con una contraparte importante El gobierno municipal De cerca de 50 millones Lo importante de este proyecto Fuera además Del tema del agua Es que sobre la avenida periférica Tiene que circular La séptima ruta Del Puma Catari Y entonces estamos esperando Apenas se acabe El proyecto del tendido De la red Vamos a poder implementar Esta séptima ruta ¿No? Por eso es la inspección Con los dirigentes Con los vecinos Para verificar El estado del proyecto Y al mismo tiempo Calcular los cronogramas Y los trabajos adicionales Las previsiones adicionales Que tenemos que hacer todos Para que se concluyan Los proyectos En los plazos establecidos Y otra colación Este tema del transporte En lo que hablábamos Los GPS También los taxímetros Estamos haciendo pruebas Como lo ha explicado El secretario de movilidad Estamos haciendo pruebas Hasta el mes de marzo Se han colocado ya taxímetros En distintos radiotaxis De tal manera Que podamos calibrar Que podamos hacer Un análisis detallado Para que hacia adelante Este sea el mecanismo De solución definitiva A la tarifa De radiotaxis Junto con todo lo demás Que se tiene que hacer Pero otra solución No vamos a tener Así que por eso Hemos decidido Hacer estas pruebas Estos análisis Estos exámenes Que van a estar listos A mediados de marzo Y ahí vamos a dar Un informe De los resultados Que tengamos A partir de eso ¿De quién va a ser La inversión Del taxímetro? Vamos a ver hacia adelante De manera conjunta Lo importante Primero Antes de pensar En inversiones Es garantizar Y verificar Que pueden funcionar En la ciudad Y por eso Es que se están haciendo Las pruebas Respecto a ese Alcalde municipal Quien continúa El trabajo Seguramente también Habrá que reforzar El tema de la seguridad En el transporte Cuando se han visto Hechos Héctor adelante Víctor Hugo ¿Se conoce algún pronunciamiento Por parte del sector De los transportistas Si es que ellos han dicho Lo con respecto al tema? Vamos a tratar De consultar eso Señor alcalde Última consulta Les ruego El transporte Se ha pronunciado Respecto del GPS De los taxímetros ¿Están coordinando con ellos? Estamos coordinando con ellos Con los propios Radiotaxistas Con las empresas De hecho Se han colocado Estos taxímetros En coordinación con ellos En sus propios vehículos Así que sí Estamos trabajando De manera coordinada Bueno le dejamos trabajar Al alcalde Está reunido con los vecinos Del sector de la periférica Así que esa es la información Que se tiene Héctor Gracias al alcalde Luis Revilla Quien nos ha brindado Estos minutos Para podernos Especificar un poco Cuál va a ser el trabajo ¿Cuál va a ser el trabajo? Cuando ya a partir Bien nos explicaba Del mes de marzo Se podrían comenzar A implementar Estos taxímetros En taxis Y en radiotaxis A ver al momento Ya existen radiotaxis Que están funcionando No es cierto Con taxímetro Pero es un análisis Para calibrar Para medir Para ver cuáles serían Las falencias Y la factibilidad De que se pueda Reproducir en otros Fabiola Y tiene que ser Muy bien calibrado Porque recordemos Que en algunos países De Sudamérica El taxímetro Ya existe hace tiempo Funciona Cada kilómetro Marca cierto O cada tiempo Es decir Pasado un minuto Va registrando Digamos en este caso No sé 50 centavos Que sería en la ciudad De La Paz Y pasado un kilómetro También los 50 centavos Hay que ver Cómo va a ser la calibración ¿Verdad? Así es Vámonos ¿Les parece? ¡A la cocina! Con música Con música Exactamente ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos Hemos enfocado La espinaca Del microondas Lista la espinaca Dos minutos Hemos enfocado Nuestra bandeja Con un poquito de aceite Para que no se nos pegue Nuestra pasta Y hemos puesto La capa de pasta ¿Ya? Ahora volvamos La espinaca Vamos a estar Junto con la Cebolla Y el Huevo Y el huevo Muy bien Hemos puesto cebollita Huevo Y estamos con espinacas A ver Una mezcla Así Así Dice ¿Cuál es la solución? La solución Así es Señoras y señores Bristar Bristar Limpia pisos Si estás cansada De usar un limpia pisos Que no te da Los resultados Que esperas Te invitamos a usar Bristar Que te dejará Los pisos más limpios Y más perfumados Bristar limpia pisos Te ofrece una variedad De aromas Y puedes encontrarlos En todos los mercados Y supermercados Del país Bristar limpia pisos Deja tus pisos Más limpios Y más perfumados Bristar Es un producto Del grupo Ven La única Lorena Es un producto Del grupo Venado Eso fuerte Venado Excelente Ahora si vamos 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 Todos dos ¿Qué hacemos? Vamos a poner Una capa de pasta Una capa De nuestro preparado De espinacas Con cebollas Y con su huevito Oye mira Ya me estoy imaginando Vamos No y vas a ver La saña en microondas Vas a ver Cómo va a terminar esto ¿No? Unos dados de queso Unos daditos de queso Unos daditos de queso Esto vamos a buscar Unos dados de queso Poquecito Nos olvidemos De nuestra salsa de tomate Salsa de tomate Ja ja Ahí está Ahí mezclamos mejor Excelente Lo que procedemos Volvemos a poner Otra capa de pastas Aquí están las pastas Aquí tiene pastitas Otra capa de pastas Uy te gustan los clásicos ¿No? Pero por supuesto A mí me gusta toda la música Together Forever Recuerda de Rui Castellay No 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 te hagas el chango Por favor Tampoco ¿No? Hecho el quinceañero ¿No? No sabes que somos De la época Otra cosa es que Yo salía con Amigos de mi hermano mayor Y de ahí Y conozco un poquito ¿No? Sí pero soy changuito Súper changuito Y ya Luego vamos a poner Otra capa Lo estoy bailando Palgato De Eso Nuestro preparado de verduras ¿Eh? Ja 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 ¿Qué pasa? ¿Te pones nervioso? Pues qué onda No Pues me pones con alegría Eso ¿Qué pasa? Me pones con alegría Excelente Ya tenemos una capa Otra capa más de queso Wow Que va a ser esto Buenísimo Quesito sendadito Quesito sendadito Exacto Muy bien Ponemos Un poco de crema No nos olvidemos Hay que ponerle crema de leche ¿Ok? Un poco de crema de leche Excelente Poco más de Salsa de tomate Luego eso Le vamos a poner otra capa de pasta Capas Oye ¿Puedo mandárselo en la frate? Claro que sí Vida ajenas en Sucre Los sabidos que la pasan muy bien Todos mis amigos ahí en la capital Salen a saltar Y las previas Las precas Hacen un montón de actividades Quermeses Fiestas La pasan muy bien Vida ajenas a todos ellos Un abrazo grande en Sucre Sucre Yo quiero también mandar saludos Al mercado de Sopocache Ayer me he presentado A comprar algunos productos Ya Las caceritas ahí Que amables Me han atendido Excelente Me han atendido de una manera Que realmente yo Voy a volver Así que Saludos a las caceritas ¿Tú eres más de supermercados O de los mercados? De las dos cosas ¿No? Pero me gusta más conversar con la gente Preguntarle Más así Más de mercados Lo que pasa es que a vos te gusta Pedir rebajitas Y que te yapen Sí señor Vamos al micro ¿Qué vamos a hacer? O la capa de crema Le volvemos a poner la cremita Está tomando nota señora Está tomando nota señora en casa Sí Yo lo estoy haciendo Ahora pongo el quesito rallado Este es el mozarero ¿No? Todos los quesos que nos puedo tocar Son mozareras ¿Ok? Muy bien Excelente Esparcimos bien nuestro queso Vamos a adornar Con un poquito de salsa Que nos ha quedado Para que tenga un colorcito rojito Y esto vamos a meter al microondas Durante quince minutos Durante quince minutos ¿Ok? Bien Ya si terminamos Deliciosa Lasaña de verduras Aparte ¿No? Para una refusión vegetariana Ok Ya volvemos Vamos a un corte Muy bien Muy bien Pero la belleza está presente Aquí en Al Día ¿Verdad Héctor? Vamos a subir la música Por favor Traiga sus manos A ver Así lo vamos a ver Ahora tiene que mirar Como en el salai Ven Eso así Muy bien Señoras y señores Estamos en directo Desde Cochabamba Porque hoy A ver A ver Me quedé con el pasito Lo que sucede en la yafta Con nuestro querido Martín Colque Porque estamos Con la elección De Missy Mister Universitario Así es Así es chicos Quiero mostrarles A estas hermosas damas Y también a los muchachos Que nos están acompañando Vamos a conocerlos Uno a uno Tu nombre por favor Muy buenos días Mi hermosa Cochabamba Mi nombre es Daniela Galván Perfecto ¿Cómo está? Buenos días Buenos días a toda Bolivia Mi nombre es Abigail Aroni Buen día a toda Cochabamba Mi nombre es Erika Gardizú Buenos días a toda Bolivia Mi nombre es Alexandra Guillén Muy bien Muy buenos días Mi nombre es Diana Pinta Muy bien Buenos días Bolivia Mi nombre es Cristian Pérez Cristian Muy buenos días a todos los televidentes Mi nombre es Marco Cambia Perfecto Buenos días Cochabamba Mi nombre es Sebastián Vargas Buenos días a todos los presentes Mi nombre es Tio Filonaria Perfecto Buenos días Cochabamba Mi nombre es Cristian Ayala Buenos días a todos los televidentes de La Lacta Yo soy Rolando Delgadillo Perfecto Rolando Ellos son los candidatos Y también las candidatas A ser Missy Mister Universitario Estoy con Marvin Como siempre que nos acompaña Marvin ¿Cuándo se desarrolla este evento por favor? Así es Invitar a todo Bolivia Y a todo Cochabamba El día sábado Estamos con la elección de la Miss Y el Mister Universitario de Cochabamba 2017 ¿Quiénes se van a ir? Al Miss Universitario de Bolivia ¿No? Invitar a todo lo que es a todo Bolivia Nuevamente estaremos con Nítido Con Voltaje Y los modelos de Casa Models ¿No? Perfecto Ahí los vemos desfilar por supuesto Y Edison, Héctor Como ustedes pueden ver Todos ellos van a estar presentes en esta gala Que se va a realizar el sábado Marvin Este sábado 11 de febrero A partir de las 6 y media de la tarde En los Tajivos Estaremos con la presencia de Nítido Lo que es Voltaje Y lo que son los modelos de Casa Models Ellos han pasado clases de pasarela Etiqueta y protocolo Durante casi más de un mes de preparación ¿No? Perfecto Así que todos ellos Hay que contarles a ustedes También No solamente van a participar De esta hermosa elección Sino que Además van a tener una fiesta En medio de todo Y va a ser una jornada Sin lugar a dudas especial Este sábado por la noche Como ustedes han escuchado ¿Qué les parece? Realmente Es muy lindo Que se puedan presentar De esta manera Porque de nuevo Otra forma se refleja La belleza y la hermosura Que tiene esta hermosa tierra Cochabambina Y que canción más sexy Para el momento Y obviamente Desearle la mejor de la suerte A cada uno de los candidatos Que están luchando Y peleando Para ser Mister y Miss Universitario 2017 Ahí estamos viendo Una de las parejas Que postulan Hoy es el evento ¿Verdad? Van a estar algunos grupos Acompañando justamente Esta presentación El sábado Perdón El sábado El fin de semana Martín Y al final De la pasarela Yo quiero que tú entres Por favor Yo quiero pedirte eso Quedan todavía Cuatro parejas Si no estoy equivocado Con jajajamas Con éxito más Bueno Hay unos que tienen Mucha actitud Porte Seguridad A la hora de desfilar Ahí está Y él es el mister Del año pasado Él es Cristian Pérez Modelo de Casa Modas Y pues el actual Mister Universitario de Cochabamba Que también se veía El Miss Bolivia Universitario Perfecto Ahí están Todos ellos Van a estar presentes Este sábado En los Tajivos A partir de las 8 de la noche Así que No se pierda Un importante evento También muy lindo Aquí en Cochabamba Es un peinado Estilo Trump Está bien Se está poniendo de moda Este estilo Muy bien Martín Tu pasarela Por favor Vamos Mándete Nosotros hemos peinado Pero tú no Pero tiene que ser Con una dama Tiene que ser Con una dama Con quien tú quieras Por favor Martín Colque 20 años En la experiencia Del modelaje A continuación Hace su pasarela Martín Colque Es docente En una universidad Le gusta mucho Salir por las noches Es candidato A docente Universitario Con su cortecito Militar Ahí estamos viendo Martín Colque Cortito Que le da ese estilo 20 años 20 años En el mundo Del modelaje Martín Colque Demuestra Como tiene que ser Martín Estás muy sexy Dicen por acá Estás muy sexy Gracias por el contacto Serás tú No próximo Hermosa tierra Cochabambina Con estas imágenes Nosotros nos vamos A un breve receso Y en seguida Estamos Acá en el día Ahora sí entramos Al sector Solo y Sabroso Hoy día Vamos a hablar De la palta Señores Esta fruta Es requerida A nivel mundial Y Bolivia También tiene Unas paltas Y muy buenas Ok Pero El momento De comprar la palta A veces es muy Es muy Como que Te pone un poco mal Te pone loco El comprar El tema del tacto Creo que es importante El tema del tacto Todas esas cosas Para comprar una palta Quieres traer un ejemplo De como la palta Comienza a degenerarse Con el paso De los días Diferentes palta A ver Primer punto Para comprar una palta Es el tacto Antes te decía Que toques cerca Al tallo No Cerca al tallo Lo que tienes que hacer Es observar Ven ahí un puntito Donde está blanquito Quiere decir que todavía Esta palta Falta madurar Y aparte El tacto es importante ¿No? Cerrar la pancita Cuando es muy dura Quiere decir que le falta Perfecto Luego pasamos Ven aquí Este tallito Se pone un poquito negrito ¿No? Eso quiere decir Que esta palta Ya está mejor ¿No? Casi, casi, casi Claro Pero si tocas por la pancita Y tú ves así Tiene un ligero Movimiento adentro Quiere decir que esta palta Ya está en óptimas condiciones Para poder consumirlas ¿No? A medida que vayan pasando Los días La palta se va degenerando ¿No? Se va degenerando la palta Y la idea es pues Que no se degenere la palta ¿No? La idea es que no se degenere la palta A ver Aquí está Esto está listo Sigue pasando ¿No? Y llega un punto Que se pone más Su puntita se pone más negrita Ok Eso quiere decir Que esta palta ya está a punto O sea, dura un o dos días más Y ya no va a servir más ¿No? Luego seguimos ¿No? Y va comenzando A tener manchas Manchas negras Eso quiere decir Que estas paltas Por dentro Ya están negras Probablemente ya no sirvan Para el consumo No es Si siguen pasando los días No es aconsejable No es aconsejable Ya no Y esa está un poquito todavía Porque no tiene muchas manchas Pero cuando ya Ves que las paltas Están así Con manchas negras Y ya Con la piel bastante fea Quiere decir Que esa palta ya no sirve No sirve Y después llega esto ¿No? Llega a estar así Es de que botarla Es de que botarla No sirve Por dentro también Que la palta es rica En vitamina E La vitamina E No sirve para no envejecernos Tan rápido Es rica en magnesio Rica en acido fólico Para las mamás Que están embarazadas El acido fólico Le va a ayudar a su bebé Para que sea más inteligente ¿Ok? También es rica En antioxidantes Esto nos previene Del cáncer ¿No? Y aparte Esta fruta Es totalmente digerible Totalmente digerible Fácil digerir ¿Ok? Bueno pues Y eso es El consejo que te voy a dar Y no olvidarme Decirte Que la palta También te ayuda A eliminar el colesterol malo Y a favorecer El colesterol bueno Que buen consejo Que buen consejo Bueno Bueno Pero por supuesto Esta va a acabar de madurar Ah una cosa más Si es que falta madurar La pones en una bolsita Y la pones al refrigerador O también en papel periódico La abuela la ponía en papel periódico Sí exactamente En papel periódico Y unos 3, 4 Máximo hasta 5 días Se atiende que está en madura Porque las faltas Cuando salen del árbol No están maduras Se maduran después De salir del árbol Está muy bien Vamos a aplaudir Ah bueno pues Y señoras Así hemos terminado Al sector de sano Y sabroso Sabroso Muy bien Una pausa Voy con Olivia Móvil En este momento Nos trasladamos hasta Miraflores Hasta el estadio Hernano Cires La gente comienza A adquirir entradas Para el partido Esta tarde noche Entre Die Strongers Y Montevideo Wonders El partido que se disputa Desde las 18 horas Con 15 minutos Vemos como la gente Hace las filas correspondientes Sobre todo en la curva sur Precios asequibles De las entradas Y el ministerio de trabajo Ha dispuesto hoy De manera excepcional Tolerancia en la jornada laboral Para hoy A partir de las 5 de la tarde Para todos los servidores Del sector público Que vayan a asistir al partido Claro Tienen que justificar Aquello con su entrada O con su tarjeta Tigre de oro De esa manera Podrán tener tolerancia Pues ya con Su departamento De recursos humanos Arreglarán Si va a cuenta de vacación Y todo lo demás ¿No? Un saludo Para ir a la pausa Yubinka Gausalves Está de cumpleaños Le mandamos un abrazo Es la lejita de Vilmita Inche del Tera Además le mandamos un abrazo A ella Espero que la pases muy bien Yubinka Te mandamos un abrazo grande De parte de todo el equipo Nuestra compañera de trabajo Además Felicitaciones Cerramos nuestro sector Sano Y sabroso Besa Muy bien Ya estamos aquí en la cocina Y en ratitos más Vamos a mostrar la receta Del gatoche Pero inmediatamente Nos vamos hasta Cochabamba Porque Martín Col Que se encuentra Con las candidatas Al reina El carnaval Cochabambino Así es Querido Edison Y es que esta noche Se va a desarrollar Esta importante actividad En el hotel Cochabamba Y fíjense Ustedes tengo Aparte De las chicas Que van a estar En esta importante Actividad Que se va a desarrollar Para el carnaval Cochabambino Hay que remarcar Que todas ellas Las he sacado Del ensayo Básicamente En segundos En minutos Nada más Tienen que estar Por allá Y las vamos a conocer ¿Cómo estás? Tu fraternidad Por favor Mi nombre es Aime Sánchez Representando la fraternidad Tincu San Simón Perfecto Ahí está Iné Mi nombre es Turma Pacajas Representando a Salay Bolivia La zapateadora Así es Muy bien Buenos días Soy Betina Clara Y represento La fraternidad de Caporales Centralistas Santiago Perfecto Muy bien Tú no Buenos días Mi nombre es Miroslava Pons Y represento A las fraternidades Veras del norte Cueca Perfecto Miroslava ¿Cómo estás? Buenos días Mi nombre es Daniela Vera Representando a Tincuz Muyus Guaira Perfecto Y ahí están Ellas son parte De las más de 10 candidatas Que estarán Esta noche En la elección De la reina del carnaval Cochabambino Vaya que vamos a tener Bastante actividad carnavalera Desde hoy hasta el fin de semana Hay también precarnavalera Quiero contarles este sábado Así que junto al rumbo O rumbo al corso de corzos Vamos a tener Muchísimas cosas Para mostrarles ¿Quieren ver algo más ustedes? Díganme Claro que sí Martín Yo quiero que por favor Te comprometas A que mañana Este en vivo Con nosotros La ganadora La reina del carnaval Cochabambino Ya que esta noche Se va a llevar la elección ¿Está bien el compromiso? ¿Listo? No, sí, está bien Vamos a hacer Todas las gestiones Pertinentes Para que De las hermosas candidatas Que se están presentando Pues La predilecta La reina del carnaval Cochabambino Nos acompaña mañana temprano Vamos a hablar con la organización Que está junto a nosotros Por supuesto Y esperamos tener la mañana Para presentarla A todo Bolivia Edison Perfecto Martín Muchísimas gracias Están muy bellas todas Y obviamente que gane La mejor Martín Vea Él las está viendo Ahí está Está bien Muy bien Gracias Martín Por este contacto Muy bellas todas Ahora sí Volvemos a la cocina Que estábamos en nuestro jueves De microondas Oye Esta recetita Tal como lo habíamos anticipado En el microondas 15 minutos No más No menos Sale notable En el microondas Jueves de microondas Ahí tenemos la rasañita La rasaña de verduras Alcanza para todo el equipo Para todo el canal Sí Para todo el shopping Rico Rico Se ve muy rico A ver Y solo el microondas ¿Quiere probar? Vamos a meter la manito por acá Muy bien Y va a ser virotrito para Fabi Pero por supuesto Gracias Pero mientras vamos a ver Cómo reacciona la gente En las redes Chicos Por favor adelante Vamos con nuestras redes sociales Tres minutos antes Por favor señor director De Miva ¿Qué es lo que nos dice? Muy buenos días En especial a Héctor Que es muy alegre en Bolivisión Y les invitamos a ser parte Del mejor canabar del mundo Desde la capital El folclor Oruro De Neiva Besote para ti Gracias por tu selfie Lauri dice Buenos días Saludos a todos Desde Oruro Y uno en especial Para mi amor Rolly Decirle que lo amo muchísimo Que tenga un buen día Chicos Gracias Gabriela Dabia dice Saludos desde Oruro Héctor Te esperamos en Oruro Para la velada Del bloque Rupi Este sábado En la gran tradicional Auténtica de Hablada Oruro Saluditos Yo y mi bebé Gabriela Ahí vamos a estar en Oruro Un beso para ti Que linda fotografía Bueno Shirley Buenos días Junto al día Adiós bien nuestros pasos Siempre despertando con mi bella Saludos a Fabi A Héctor Los mejores conductores Gracias mi amor Saludos desde Sucre Para el mejor chef gatito Gracias Que belleza Mira esa sonrisa Me robó el corazón Me fascina A ver Víctor Ticona dice Buenos días Aquí les dejo mi selfie Junto a mi cachorro Chester Que tengan un excelente Y saludos a todos ahí En el canal Y uno especial para Edison Es muy buena onda Gracias Un saludo Ahí Te ama Víctor Víctor Para Víctor Seguimos revisando A ver Jenny Nina dice Héctor Estás muy bueno Te ruego que saludes a mi amor De mi vida Carlos Magno Hoy cumplimos tres meses De haber decidido vivir juntos Atentamente Maite Maite un abrazo Y un beso para ti Y para tu pareja también Que viva el amor Dani Condori Que es lo que nos dice Bueno días Saludos desde Tarija Para todos ustedes Que sigan con ese ánimo De siempre Gracias Castel Colge Machicado Dice buen día Al día Un gran saludo De la familia Del doctor Sonrisas Abrazo para ustedes Que linda foto Y la última Milagritos Para María Buen día Yo soy de salida A su programa Un beso a todos Gracias Que linda foto Milagritos Gracias Milagritos A Verónica A María A Sagabeño A Rosario Y un saludo A Cristian Velasco Que está de cumpleaños Nuestro compañero De trabajo Cristian Querido Todo lo mejor De Dios Te bendiga Siempre Gracias a toda la gente Que nos escribe constantemente Nos vemos en la noche Nos vemos en la noche Bendiciones Chao Chao Y si a la noche Te puedes quedar El calor que yo quiero Tú me lo puedes dar Te veo Claro como el rayo de sol Contra mi ventana Te siento Fuerte como el viento Que sopla en la madrugada Deseo Que al abrir mis ojos Tú seas lo primero Escucharte hablar Es todo lo que quiero Que se pare el tiempo Y no pueda dejarte mirar A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Lezbo todo Son como la mañana